bienvenidos otra vez a este programa en la cuenta personal de pepe forte que tal amigos este programa se llama el ántico de pepe aquí en mi cuenta personal gracias como siempre por suscribirte este programa señores el tema que tenemos hoy regresa a prestarle atención a la crisis de cuba y nos va a servir para conectar un aspecto histórico para intentar entender mejor o explicar lo que estaba pasando en cuba el tema de hoy penosamente penosamente nace de la crisis sanitaria en cuba a tenor de la pandemia y por eso señores sin más ya voy a presentar el tema que tenemos hoy para el programa y señores el tema hoy es vamos a hablar de la historia de las clínicas en cuba muy interesante desde la fundación del fenómeno en la colonia hasta mis días en la época que yo dejé cuba al filo de la década de los 90 pasando pues por supuesto que por la época republicana y todos por supuesto que crecimos escuchando nombres como la covadonga la dependiente las católicas cubanas la colonia española etcétera incluso no solamente escuchándolas sino mirándolas visitándolas como pacientes visitándolos para ver un familiar o un amigo que recluido ahí y cuántos o quizás algunos de nosotros hayamos nacido en una de esas clínicas yo personalmente nací en el año yo no lo oculto para nada así en el año 1957 nací en una clínica de estas mutuales allá en el año 57 y señores hoy en el anuncio de facebook más temprano anuncié el tema como clínicas cubanas pero ahora que estoy aquí hago esta corrección de decir clínicas en cuba porque esto va a ser más acertado porque muchas de estas clínicas la mayoría caso como tú vas a escuchar más adelante en el programa y vas a ver son clínicas de fundación española otras tantas son cubanas pero hay una hay una conexión importante con la migración española en cuba que fue la que nos dio el ser no solamente a cuba sino todo el continente pero en el caso particular de cuba como tú vas a ver tiene pues características particulares de paso déjame decirte que como siempre el programa representará una bonita oportunidad para aprender como siempre hago lateralmente paralelamente tangencialmente detalles en conexión con el tema que van a ampliar nuestros horizontes mutuos así que si te has preguntado si es cierto que como dice alguna gente el delirio que tenemos los cubanos perdón 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 de que si la clínica mutual fue inventada en cuba seguramente tú has escuchado eso cuando es cierto es que la clínica mutual fue inventada en cuba si te has preguntado desde cuándo existen las clínicas en cuba cuando se fundó por ejemplo la covadonga cuando se fundaron las católicas cubanas y preguntas así este no te vayas que esto va a ser tu programa y el tema repito señores penosamente motivado viene del hecho que después de que el gobierno de maledicto en que del que el mismo sufanaba que cuba era una potencia médica el panorama actual de la de la atención sanitaria en cuba francamente es verdaderamente patético el país y su ciudadanía en este momento que estamos conversando la situación es definitivamente desesperada la situación es angustiosa déjame hacerte una confesión de corte personal de esas cosas con realidad trabajo en mis largos años en la radio de esas cosas que en el minuto antes que tú vas a comenzar el programa acaba de acontecer una tragedia y el ánimo se te va por la ventana saben que habitualmente soy invitado a televisión al programa una buena amiga y esta semana que pasó que seguramente ustedes me vieron la parte que ustedes no conocen que el segmento mío en particular que había sido pues grabado en ese momento que me encontraba el canal estaba mirando informaciones de cuba y vi a ver cómo lo hago porque ese momento casi yo que soy tan sentimental ustedes lo saben para qué decir otra cosa casi rompo a llorar vi un vídeo una muchacha que estaba implorando como el náufrago en la isla que está implorando por rescate o la persona que está en el desierto que está implorando por agua esa muchacha una muchacha joven bonita desecha en lágrimas lo que decía era dipirona 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 estaba implorando por una pastilla dipirona señores se lo dije a mi querida amiga la conductora que le dije yo no sé qué vamos de un momento yo no puedo dar a sentarme al tema que yo vine a conversar contigo aquí habiendo visto esto que acabo de mirar en ese momento y me dio francamente mucho trabajo y la motivación del programa de hoy también es por el hecho de que estas molestias y estas enfogonamientos como digo yo que me dan a mí que después como acabo de decirte en este momento que el propio maledicto su fanaba de la potencia médica seguramente ustedes han visto en estos días porque cuenta una situación repito desesperada seguramente ustedes han visto fotografías pero además es el disparate este que qué 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 afición primero por la muerte además por la guerra y toda una batalla la batalla por por la medicina y la batalla por no sé qué y la batalla por las olimpiadas y toda una batalla es un delirio de guerra y qué sé yo y que en todo ese mundo ustedes tienen que haber visto ahora en esta batalla por el contra el coronavirus lo que fuese las brigadas abanderadas entonces un acto político que parece una ojalá fuera una cosita de ayuntamiento francés que es mucho más bonita más noble llegan cuatro funcionarios estos medio tururratos de cuba con un diploma y con no sé qué entonces abanderan eso seguramente todos los vieron abanderan a una brigada de carretones que van a fungir como ambulancias o tienen que como fue en el caso del guín tuvieron que llegar y habilitar camiones privados autos privados dinero para comprar ambulancias si hay dinero para poder sostener el combustible las ambulancias si hay existencia de combustible para ambulancias si hay mientras en el caso del guín particular que fue un despacho noticioso que ocurrió que no es de mi invención tuvieron que acudir a los privados y que con los camiones americanos y los autos americanos de toda la vida pues convertirlos en ambulancias yo tengo aquí ahora justamente vamos a ponerlo tengo un pequeño videito es un slide show que me hice de mi época cuando claro ahora le agregué la actualización pero en mi época que fue hasta el otro día cuando me encontraba hasta este año que me encontraba en radio televisión martí en uno de los de los noticiarios de la mañana un día me invitaron que yo hablaba parte de mis programas que tenía uno de televisión y uno de radio invitaba mucho el programa en la mañana que era un magnífico espacio que se llama levántate cuba y seguramente muchos de ustedes que me están mirando en cuba que ahora me vieron en ese momento y me llevaban me llamaban muchísimo para hacer cosas de transporte historia de transporte en cuba y uno de los días llevé la historia de las ambulancias en cuba y lo que hice fue un slide show en el cual comienza con las ambulancias republicanas que eran carros americanos de las clínicas de todo eso que es el tema que tenemos hoy y a continuación venía un paseo incluso por las ambulancias del periodo maledictico que vamos a verlo aquí lo tienes vamos en lo que te digo para regresar al tema pero para que ustedes vean como dice ahí por obra y gracias señores como estás mirando ahí de la varita mágica de maledicto trastocó a la ambulancia en carretón y este slide show que estás mirando en este momento ahí pues es un recorrido visual fotográfico por ambulancias comenzando las del pasado nuevas todas de estreno la tecnología mira tienes un volkswagen y todo eso ahí y cuando comienza ya la revolución yo recuerdo las que a primeras eran los skodas no sé si alguien lo recuerda después vino que es este acercamiento que viene los volgas una brigada tremenda de volgas una flota de volgas que llevaron a cuba el volga 121 detrás vinieron los seads españoles esto es al filo del año 70 no sé si alguien recuerda esto los seads 1500 españoles mira este que está ya totalmente destruido ahí esta fotografía no sé ni como di con ella que hay una persona ahí que está enyesada y no sé qué totalmente en estado de cacharro después llegaron los cebros esto es un recorrido como hasta los años 70 y esta es la fotografía la cual estaba haciendo ilusión de los transportistas cubanos en holguín que convirtieron sus camiones los llamaron para que los conviertan y esta fotografía no sé si será una una manipulación de photoshop esta si es real como te estaba diciendo esta brigada ha banderado unos carretones para poder llevar a los enfermos de covid llevarlos entonces señores pues a como te estaba contando llevar los centros hospitalarios o sea fíjate que hasta esto mismo el lo que podría llamarse la relativa época de dignidad de transporte vamos a hacer lo que estamos hablando aquí de las clínicas de transporte exactamente las ambulancias ni pensar ni pensar ni pensar que hasta la época que me fui que hubiese en cuba las ambulancias como conocemos en eeuu que son francamente centros de rescates en eeuu si el índice de mortalidad a través de accidentes de emergencia de todo eso es bajo pasa diametralmente por las gloriosas ambulancias que tenemos aquí que son hospitales rodantes que de entrada le salvan la vida diariamente montones de gente que se tuviesen que depender de un transporte común y corriente para que llegase al hospital la persona se muere antes que llegue la ambulancia que además el despacho ambulancias en eeuu localmente en cada sitio no rebasa los cinco minutos señores hay regiones incluso en las cuales está tres minutos en la ambulancia de la llamada donde se produce la llamada cuba ni esto el servicio ambulancias de cuba de la época esta de maledicto no era ni siquiera bueno pero no es como fue ahora y claro en cuba no pasaba porque a mí no había cultura esto las emergencias en cuba todo el mundo la sabe por tradición del país tú llamabas a bartolo que es el vecino al lado de tu casa que tenía un carro y se voy a llevar todo lo hay que llevar dujenis a fulano al hospital y es lo que pasaba pero puse esto para que tú lo veas exactamente de cuán empobrecido está el panorama cubano esto da pena esa fotografía de los carretones parece que es la pandemia el el spanish flu o sea la influencia española del año 1918 qué pena señores qué bochorro transportando la gente en carretones en pleno año 2021 un país que no era así y especialmente quiero advertir ahora para aquellos dos o tres detractores a los con los cuales yo tengo toda la paciencia del mundo porque me doy cuenta que muchos lo que están a estas alturas todavía engañados que a cada rato se me aparece uno me pone ahí que dice que si cuba era comparable con haití atención que aparte que vamos a hacer aquí el programa la historia de las clínicas yo tengo más adelante aquí lo prometo indicadores económicos y que tienen que ver exactamente con el mundo de la salud pública de cuba antes del 59 para aquellos que dicen que cuba era haití para que se encuentra que no pero ok viniendo exactamente al tema y hacen al orden sin sin alardes sin pretensiones entendiendo el fenómeno de la salud pública en cuba desde los inicios cuba señores tenía según los parámetros de la época de cada época no podemos ahora tampoco vernos en como digo caminar la historia con los zapatos no se presenten en cada época exactamente cuba tenía un buen sistema sanitario desde los tiempos iniciales de ese sistema en la época de la colonia y por otro lado el cubano tiene vocación médica y los médicos cubanos siempre han gozado buena reputación y digo esto para que vean una coherencia introductoria antes de ir directamente a las clínicas o sea lo que quiero en este momento destacar es el hecho antes de continuar con el tema o estoy en la introducción del tema es destacar el hecho que es importante que sepan de que así es la humanidad cada nación tiene talento para ciertas cosas y por poner solamente un caso el caso de francia francia es una nación que tiene sus ciudadanos tienen vocación por la belleza y por el arte en francia todo es bonito todo lo que se hace en francia es bello por poner un ejemplo acaso un poco medio disparatado el caso alemania que es un país que tiene talento para las creaciones de corte mecánico y tecnológico todo eso el caso de inglaterra que es un país cuyo ciudadanos tienen vocación por el orden y la organización y todo eso en el caso de cuba sea algo que destaca cuba que la vocación médica cubana es histórica y además se reconocía en el mundo entero ahí está o sea el pueblo de cuba siempre ha tenido talento para la medicina los médicos cubanos siempre han tenido reputación fíjate si lo es que y para nosotros los cubanos martí es un santo pero realmente cuando tú vas a los anales de la historia y tú vas a las enciclopedias escucha esto que te voy a contar y que mis compatriotas pues yo soy cubano no se sientan ofendidos cuando les vaya a decir ya pero pepe más cubanos vamos ok perfecto ok consintamos pero señores las dos escuchen esto que esto es importante a nivel enciclopédico las dos figuras más importantes cubanas una es o sea con nivel de prominencia mundial que hacen cosas que son descoyantes y que merecen que vengan a parar a los anales de la historia hay dos cubanos en esa categoría hay dos cubanos nada más uno es el insignia agresista José Raúl Capablanca del cual yo voy a hacer aquí un programa Capablanca el considerado mejor agresista de todos los tiempos el otro Finlay Carlos J Finlay el que descubre que el Aedes aegypti o sea este mosquito tropical es el vector de la fiebre amarilla gracias a lo cual el canal de Panamá se pudo acabar en el canal de Panamá hay una placa porque los hombres cuando empezaron a trabajar en el canal de Panamá por las fieles tropicales morían picados por los mosquitos especialmente por la fiebre amarilla y por eso que cuando Finlay descubre que la razón por la cual se propaga la enfermedad porque hay un vector que el mosquito este la Eedes aegypti pues exactamente ahí por esa razón es que en el canal de Panamá hay una placa de agradecimiento Finlay ahora junto con eso tiene el caso de Tomás Romay que fue el introductor de la vacuna de la viruela en Cuba y médicos famosos algunos de los cuales han sido honrados los hospitales con su nombre por ejemplo está el caso Joaquín Albarrán está el caso del doctor Ángel Avallí está el caso de más acá más contemporáneamente hablando Julio Martínez Paez hay otros médicos que también interesante en este inventario yo este tipo de introducción así trabajo yo con ustedes hay otros médicos que tienen historicidad pero además terminaron teniendo historicidad en en Cuba por el hecho que además son patriotas es el caso de Juan Bruno Sayas que era médico no sé si ustedes lo sabían el mambí cubano Fermín Valdés Domínguez el amigo íntimo José Martí como ustedes saben que era médico y hay que recordar que a veces se ignora quizás la gente más joven no lo sepa Ramón Grauza Martín presidente de la república era médico y más recientemente el opositor cubano prisionero de conciencia y lamentablemente mártir Darcy Ferrer también era médico y basta decir además que la cátedra de medicina de la Universidad de La Habana aún en la época de la colonia era una de las más nutridas o sea de las diversas cátedras que tenía la insignia Universidad de La Habana de las cátedras más nutridas en la época de la colonia era justamente la cátedra de medicina y es por eso que esa cátedra transita tristemente por uno de los episodios históricos más amargos de la historia patria cubana cuando protagoniza esa cátedra el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina en noviembre del año 1871 que eran un montón de chiquitos los que estaban estudiando en esa época y en ese curso lo que quiero significar con todo esto que el prestigio de la medicina cubana y de la docencia médica cubana tiene profundas raíces ya en la última mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX ya con la república porque lo que quiero es desarmar toda esta historia especialmente para mis seguidores más jóvenes que le han pintado un panorama desolador de Cuba y que la medicina en Cuba cuando es brillante y con donde es fulgurante después del 59 cuando realmente no es así y por eso lo estoy diciendo aquí pero aún antes de esto la presencia de la medicina en Cuba puede medirse incluso históricamente hablando aquí a través de la imprenta porque la imprenta fue introducida en Cuba en el año 1720 si es bien cierto que la imprenta llega a Cuba tres siglos después que Gutenberg la inventa allá en Alemania la imprenta llega a Cuba antes que la toma de la Habana por los ingleses y hay que citar que entre los primeros para que tú veas la la prominencia en el sentido en el universo médico cubano hay que citar que uno de los primeros impresos en la historia de la imprenta cubana en la historia de la imprenta en la isla es precisamente una monografía del universo médico del insigne Tomás Romay publicada el día 5 de abril del año 1797 titulada disertación sobre la fiebre maligna el vómito negro vamos a verlo aquí yo tengo acá me traje aquí para que tú lo veas mira ahí lo tienes esto es 5 de abril del año 1797 y también tengo que citar que en esta época un poquito más acá del año 1840 pues circuló también el repertorio médico habanero en el año 1840 del cual también tengo aquí un facímil o sea lo importante esto que quiero significar con ellos el hecho que los primeros pasos de la imprenta los primeros documentos históricos que están hoy día archivados supongo yo con la biblioteca nacional de la Habana de los primeros impresos de Cuba están relacionados justamente pues con que están relacionados pues con el mundo médico para destacar exactamente por ese lugar especial para mis compatriotas jóvenes cubanos que como acabo de decir crecieron bajo la propaganda falsa de que Cuba antes del 59 era un país tan empobrecido como Haití porque además esto que acabo de decir ustedes lo saben como dije hace un momento lo han escrito en comentarios algunos detractores en de argumentos que yo he tenido aquí sobre Cuba en un programa reciente y me han dicho esto que Cuba era tan empobrecida como Haití para ellos especialmente lo que les quiero comentar lo que viene ahora aquí que todo esto que han dicho que la del panorama cubano después del 59 es el que francamente es apócrifo y fíjate tengo aquí exactamente para justamente desarmar eso antes de entrar directamente ahora en la historia de la clínica o de las clínicas en Cuba como introducción señores en el año 1958 tenía Cuba un formidable sistema de salud pública y alcanzó entonces antes del 58 escuchen bien el índice de mortalidad infantil más bajo de latinoamérica que era de 33.4 fallecimientos durante el primer año de vida por cada mil niños nacidos vivos lejos lejos en el año 58 le seguía Argentina con 61.1 y aún más lejos estaba Costa Rica con 89.0 México tenía 80.0 y Chile que era donde lamentablemente era más alto que era altísimo era 126.8 sin embargo para el año 1990 90 Cuba Costa Rica y Chile tenían prácticamente el mismo índice de mortalidad infantil respectivamente 15 16 y 18 durante el periodo del año 1950 al año 1954 en Cuba escuchen esto que les estoy diciendo en este momento la relación de un médico por cada mil habitantes también era la más alta de latinoamérica México tenía un médico por cada dos mil cuatrocientos habitantes mientras que Cuba tenía un médico por nuevecientos sesenta habitantes y esos son datos de la OMS no acabo de inventar nada y todos ustedes lo pueden buscar ahí Cuba estaba en este aspecto percáticamente hablando estaba por encima incluso de algunos países europeos como el caso de Inglaterra el caso de Francia el carro el caso de Suecia y el caso de España los datos de educación de salud de Cuba para el periodo que va de los años 40 al año 1958 que es el año antes de la desgracia cita que en Cuba los estudios los estudios estudios o sea la docencia en el área de la salud siempre estuvo muy alta en la población estudiantil cosa que ya te dije ahorita y por ejemplo en el año 1934 75 por ciento con las estadísticas que tengo aquí delante de mí que me hice una listita todos los graduados universitarios regresaron de diversas áreas médicas o sea médicos odontólogos enfermeras obstetras farmacéuticos en el año 34 y en el año 1943 fueron el 50 por ciento porque la matrícula creció particularmente en esas áreas este programa que es importante exactamente para la gente de Cuba en Cuba me están viendo muchísimo porque estoy viendo los los indicadores ustedes saben que la fortuna que este programa se queda aquí ustedes pueden regresar aquí pueden regresar atrás y darle adelante hacia atrás para que ustedes esto que estoy diciendo aquí no se les olvide por además debo decir ahora que estos datos estadísticos que acabo de citar no son invenciones mías sino que provienen de una variedad de fuentes y una variedad de instituciones serias acreditadas algunas de las cuales yo atesoro aquí en mi casa en mi biblioteca detrás de mí o frente a mí o en mi computadora y que ustedes mismos ustedes pueden contrastar ustedes pueden comprobar ustedes pueden verificar en diversas fuentes confiables en internet mucho paquete pero estas fuentes son confiables y pueden incluso como se hacen periodismo de estas cifras y estas estadísticas encontrar una segunda y tercera fuente para que no haya ningún tipo de confusión y que son los que se hacen eco de estos compendios estadísticos originales que yo acabo de citar aquí pero además para que no quede duda ningún tipo voy a citar aquí algunas de las fuentes las cuales me basé para estas estadísticas que acabo de mencionar entre ellas importante que lo tengo aquí en mi casa anuario estadístico de cuba del año 1956 el censo del año 53 américa en cifras publicado por la unión panamericana instituto interamericano de estadísticas en washington dc en el año 1960 a study a story a story on cuba cuban economic research project university of miami del año 65 y también de cuba que se llama handbook of historical statistics de susan strother editado publicado por gk hall company en el año 1982 incluso incluso el análisis socioeconómico de la situación cubana de manuel sánchez herrero y arnaldo ramos laucerique de la habana por el instituto de economistas independientes publicado o cocorrió en el año 1998 así que atención a los que me están mirando en cuba que siguen mi programa con todo cariño pero para aquellos que con toda la mala intención del mundo lo ven ahí les va este bombazo que les va a caer muy mal para que no sigan mintiendo ahora antes entrar directamente a las clínicas cubanas para mí que también tengo esto sería un poquito que eso para crecer culturalmente entretenerlos acaso divertirnos yo que todavía tenía vocación de filólogo déjame primero hablarte de la palabra clínica la palabra clínica porque me gusta hacer el programa de esta manera así como se tiene que hacer el programa la palabra clínica en español y semejante en otros idiomas como el inglés que es clínica viene el vocablo griego clínica con k que significa cama o lecho clínica en griego cama o lecho de modo que la palabra clínica si te has preguntado la palabra clínica es significa o es relativo a la cama y con el sufijo k es como encamado o sea clínica o estar en cama o el lugar en que se está en la cama lo cual generalmente se asocia en este caso más que dormir o con el descanso o con el sexo se relaciona con el yacer de la persona enferma sobre la cama por otra parte como concepto abstracto antes de definir la instalación física la clínica en la ciencia médica es el proceso médico indagatorio en pos de hacer un diagnóstico de una enfermedad o condición y esta exploración clínica se realiza en el estadio primario a través de la entrevista al paciente para escuchar sus síntomas la ocultación física a través de la vista del oído del tacto lo que se conoce como tacto percusión que nos hacían con las niños los exámenes ya está más avanzado con instrumentos las pruebas de laboratorio y una vez obtenido el diagnóstico entonces se puede ofrecer un tratamiento si existe para ese padecer además se le llama clínico como sinónimo de médico a quien analiza diagnostica y trata a sus pacientes seguramente usted ha escuchado la frase esa que dice fulano tiene un ojo clínico y el clínico también es un adjetivo para calificar a quien ejerce la ciencia clínica o lo que tiene que ver con ella dicho esto llegamos ya a lo que nos interesa que es la clínica en tanto que hospital o instalación de salud por habiendo dicho ahora también esto aquí seguramente te estarás preguntando diciendo bueno pepe clínica es lo mismo que hospital bueno mira tú la diferencia entre clínica y hospital no parece tener otra cosa que discrepancia semántica porque ambas palabras se refieren al establecimiento a la instalación que acoge pacientes parece ser más una diferencia de orden institucional porque existe la mentalidad erróneamente jerárquica de que la clínica en términos de tratamientos o de su intensidad más ligera que el hospital o más pequeña o pero sin embargo una clínica puede ser tan capaz y tan grande como un hospital en el caso de cuba quedó manifiesto pero hoy día contemporáneamente hablando donde esto es muy franco es en el caso de españa ahora bien vamos a entrar directamente a la historia ya vamos a viendo esta introducción que creo que la necesaria y este programa se queda con una especie de clase de universidad y vamos a entrar ahora exactamente cuándo es que comienza el fenómeno de las clínicas en cuba vamos ya la materia directamente en el año 1821 se funda la primera casa de salud 1821 repito y dónde fue eso fue en el ultramarino poblado de regla después de eso nacieron las clínicas privadas quinta del rey la integridad nacional santa rosa la marina la nacional y la clínica garcini entre el año 1845 y el año 1863 había en la casa en la habana 11 de estas casas de socorro en total en lo que podríamos llamar el sistema colonial de salud 14 de estas estaban en lo que era el departamento occidente y 216 estaban oriente porque recorremos que en una época la parte oriental de cuba estaba más avanzada que lo que era el occidente y la razón por la cual en la habana y occidente había menos casa de este corte que en la zona oriental que me refiero en este caso santiago de cuba vayamos manzanillo orginto de eso ahora la pregunta que hizo ahorita aquí porque mucha gente me lo dice y si ustedes los cubanos inventaron el papalote ustedes inventaron el termómetro porque aquí me dicen sandwich cubano y papalote cubano termómetro cubano señores inventamos nosotros los cubanos las clínicas mutuales algunos historiadores algunos historiadores dicen que sí que el modo que operan esas clínicas o operaban esas clínicas en cuba como funcionan hoy día las clínicas mutuales del presente cuando se hurga en los archivos continentales la primera vez que esta estructura en su esencia aparece es en cuba y las aseveraciones históricas tienen su explicación y su por qué es y según estas explicaciones por qué esto alude señores es muy lógico es muy razonable que lleva cuando te dije esto aquí que terminemos concluyendo con que sí con que las clínicas montó la forma inventada en cuba porque está exactamente el asunto del fenómeno de la migración española quien a diferencia del resto del continente en cuba no cesó durante la mayor parte del siglo 19 en casi todo el continente como ya en el siglo 19 desde el año 1810 casi todo el continente no era colonia y españa lo perdió en cubano cuba españa ustedes saben que se empecinó en cuba cuba terminó siendo libre en el año 1898 república en el 1902 pero durante ese siglo 19 en que el resto del continente por esto que acabo de comentar además por ubicación geográfica no había inyección de españoles en cuba incluso por las tropas españolas en cuba durante el siglo 19 siguió esta tubería de inyectando españoles en cuba y sacaba la guerra y viene la república y al contrario fue más alto todavía entonces por tanto las clínicas mutualistas o mutuales o privadas que ofrecían todos los servicios médicos de una simple consulta hasta operaciones quirúrgicas convalescencia recuperación y terapia todo eso bajo un solo techo eso es lo que define básicamente la clínica mutual más el sistema de pago que era un sistema de pago mensual que variaba que podía ser desde un peso hasta 3 75 yo llegué a ver eso la el sistema médico cubano fue intervenido no el día primero de enero de 59 fue casi inmediatamente pero no era un poco y recuerdo mi abuela llevarme a mí chiquito con tres años una clínica en matanza que se encontraba ahí en la calle la calle milanés entre ayuntamiento y jovellanos y mi abuela iba y pagaba mi abuela pagaba un pesito pagaba su peso por su clínica y todo lo tenía allí y si no el cobrador llegaba con un saco con un maletíncito llegaba a la casa a tocar a la señora nena que se me vuelve a hacer un café pan y mi abuela entonces pagaba domicilio porque el cobrador le pagaba le tocaba la puerta las más fastuosas se establecieron donde en la barriada del cerro y por la extensión de terreno de las mansiones donde fueron establecidas fue exactamente en el cerro por la situación de los portales las arcadas los jardines las alamedas los paseos las calles y todo eso en conexión con el severo clima cubano a nivel de temperatura y cubo es un país tropical y ese tipo de arquitectura procura el fresco fíjense cuántas explicaciones ahora hasta este momento aquí todo esto tiene como te cuento tú vas a ver a continuación ahora un gran acento español gran acento español las clínicas se les llamaba quintas que por cierto ya quiero comenzar a convocarte para ahorita vamos a conversar porque realmente si algo yo no pude encontrar es la tradición de por qué le llaman quintas que es un término español esa es la parte que yo no sé si tú lo sabes me lo vas a decir es importante tocar aquí que incluso para que vean este es un paquete completo información la fundación de la cruz roja cubana que tiene una conexión con la cruz roja americana sin embargo pesar de eso la cruz roja cubana es una entidad totalmente independiente la sociedad cubana la cruz roja reconocida por el estado cubano del pasado el estado cubano del pasado como una sociedad de socorro y por tanto puede caer en la definición de sociedad civil fue fundada por el médico cubano bayamés por más edades el doctor diego tamayo y figueredo el doctor tamayo nació en el mismo año que nació josé martín el año 1853 falleció en el año 1926 el doctor tamayo fundó el laboratorio histobacteriológico del instituto de vacunación anti rabia que se fue un hombre insigne en su carrera médica y el día 10 de marzo del año 1909 fundó la cruz roja cubana que fue reconocida por el decreto presidencial 401 del año 1909 como sociedad de socorro ciudad de poder público como he advertido todo este movimiento de servicios de salud básicamente capitalinos pero en el país general está muy conectado con la migración española porque señores porque dije sea algo que separa o distingue muy marcadamente a cuba del resto del continente hispano lo mismo la parte puramente continental como la insular que es la parte que nos ocupa a nosotros es la presencia española que tuvo un impacto como acabo de decir todavía más alto después del siglo 20 siguió entrando a cuba entró en el periodo se que va entre el año 1918 y el año 1923 entonces casi como un millón de españoles en un país que francamente tenía prácticamente esa misma población por tanto esa es la explicación vengamos ahora ahora al desgrane de algunas de las clínicas debo advertir que claro no están todas que i'm sorry la mayoría van a ser clínicas capitalinas de unas tengo más detalles que de las otras de otras tengo apenas la fecha de fundación y creo que el desgrane va a ser lo advierto cuasi aleatorio con un toquecito de orden jerárquico por la importancia o la magnitud o la popularidad de la instalación pero no cronológicamente así que advierto la manera que vamos a desgranar las clínicas y así vamos a comenzar ahora señores estarán vamos a empezar ahora por la primera clínica la primera clínica no la primera clínica fundada sino la primera clínica en inventar el programa fue cuál la benéfica la benéfica donde está se encuentra el lujano ocurre que el centro gallego de la habana estableció la benéfica el día 28 de diciembre del año 1893 y aunque alguna fuente cita una fecha más temprana que es en el año 1879 de todas maneras la cifra o la fecha más recurrente que pude ver en 1893 la benéfica funcionó como una clínica mutualista perteneciente a la sociedad de gallegos o sea dedicada a los inmigrantes de galicia en particular no el resto de las provincias y en sus tiempos de fundación esto es importante que voy a decir ahora era una clínica que en ese en esa época no existían estos centros de corte mixto en cuanto a género atendía solamente a hombres en las especialidades de cirugía y estomatología o sea en dentista y en tipos de cirugía vengamos ahora a hijas de galicia hijas de galicia que es hija del centro gallego también de la habana y la sociedad hijas de galicia era continuadora de la sociedad pontevedresa originalmente el nombre completo era hijas de galicia sociedad sanitario y de auxilio mutuo para dar cobertura sanitaria como estas hijas aquí a las mujeres gallegas emigradas estos eran señores mujeres que viajaban solas generalmente más jóvenes de niños pequeños de muy bajos recursos o ninguno y la historia de este hospital como la de otros hospitales de la habana en cuba en general está ligada repito otra vez a las consecuencias demográficas de la migración española pero particularmente en este caso de la gallega a finales del siglo 19 principio del siglo 20 el centro gallego como ya procuraba asistencia salud a hombres el día 18 de enero del año 1917 la solidaridad ponta pontevedresa se transformó en hijas de galicia sociedad sanitaria y de auxilio mutuo durante 12 años la asociación de hijas de galicia o sea esto es pontevedra es lo que quiero decir le viene al gentilicio ganó tantos integrantes y tanto dinero que le permitió que en el año 1924 el doctor luis ortega bolaños comprase terrenos en las alturas de lujano y el día 15 de mayo del año fíjate las circunstancias para que hijas de galicia nazca el día 15 de mayo del año 1927 el centro gallego de la habana aprobó nuevos estatutos en los cuales se abrió más que mantenía el espíritu fundacional en el artículo segundo pero decía entonces ahora proporcionar asistencia sanitaria auxilio y amparo a la mujer eso no estaba contemplado anteriormente especialmente de la región gallega concederá los mismos beneficios a las de otras regiones españolas o sea era bastante abierta también y aún de diferentes nacionalidades así de esta manera el día 12 de octubre del año 1929 el día de la raza o sea el día del descubrimiento de américa por colón se inauguró la clínica para mujeres y niños conocidas como hijas de galicia situadas en las alturas de lujano en la cual pudieran ser asistidas las hijas de galicia y a propuesta de la pedagoga española emigrada a cuba de nombre andrea lópez chao esta fue una maestra importante en esa época en cuba esta señora propuso que la clínica se llamase concepción arenal yo creo que todo esto después fue borrado el mapa después del periodo maledictístico concepción arenal quien era concepción arenal ponte gallega nació en el ferrol en el año 1820 y murió en el año 1893 fue una mujer insignia española también experta en derecho pensadora periodista poeta y autora dramática española y por esa razón fue que la maestra andrea lópez chao dijo esta clínica se tiene que llamar concepción arenal se calcula que hasta el año 1956 hijas de galicia atendió a 36 mil pacientes el hospital tenía seis pabellones de dos plantas 10 salas especialidades y una flotilla de seis coches para traslados hacía consultas a domicilio trabajan el 19 médicos nueve enfermeras 26 ayudantes administrativos atendía a 206 asociadas y menores y también entregaba medicamentos gratis debido a la alta demanda decidieron ampliar las nuevas edificaciones y el proyecto culminó en el año 1957 cuando quedó construida o sea la hija de galicia que yo conocí es esta y en el año 1958 y esta fue la que que yo conocí inauguró el pabellón de ocho plantas que albergó maternidad y el hogar albergue la localización en el barrio habanero lo llano convirtió la zona le empezaron a decir la nueva galicia la nueva galicia porque de un lado se encontraba la benéfica que atendía solamente a caballeros y el otro lado se encontraba hija de galicia que era para mujeres y por supuesto hijas de galicia fue intervenida después del año 59 hijas de galicia ya yo voy a galicia intervenida pero todavía tenía por la conexión con españa tenía esa onda que apareció una entidad privada yo no sé cómo mi madre se la arregló para que a mis hermanos y a mí meternos ahí que éramos menores y yo recuerdo que en esa época año 63 64 65 nosotros íbamos la ruta 9 porque la ruta 9 todavía para mis amigos habaneros la ruta 9 tenía un recorrido larguísimo llegaba hasta lo llano después se lo quitaron ahora fíjense como estos centros todos son de origen español y por eso tenemos que citar aquí ahora la balear de la cual alguna gente cree que se debe porque una de las entrecalles de la balear se llama balear y que entonces por esa razón no de acuerdo con la investigación esa calle en san miguel de padrón al que adquiere el nombre de la quinta que originalmente se llamaba quinta de salud del rey y está situada en calzada de cristina pero ahí le pusieron la balear y además entonces que la trasladan a la carretera de san miguel de padrón la balear fue establecida en el año 1924 en la calzada san miguel de padrón era una quinta de salud llamada centro balear fundada por el doctor méndez capote clínica privada que beneficiaba yo creo que este méndez capote es el padre de rené méndez capote creo yo no sé pero dejemos eso ahora ir seguramente porque es un hombre insignia esta clínica privada beneficiaba exclusivamente españoles y sus descendientes y en el año 38 fue vendido un grupo de jóvenes médicos que establecieron la cooperativa médica dependientes esto no tiene que ir con la dependiente que viene ahorita para asociados esta institución contaba con tres pabellones llamados ibiza menorca y mallorca que son nombres de las islas baleares y tuvieron cinco salas una de cirugía una de ginecología un pabellón de infecciosos se brindaron servicios de ginecología obstetricia otro ringo naringología de piel vías respiratorias cardiología ortopedia medicina general de pediatría las consultas externas se realizaba un edificio en la calle reina al igual que los edificios los servicios estomatológicos que también se hacían en reina y además contaba con modernos equipos de rayos x laboratorios y ambulancias para el servicio de sus pacientes y un salón de operaciones ahora viniendo de aquí y estamos subiendo la parada vengamos ahora a la clínica de dependientes la clínica de dependientes conocida por los habaneros simplemente como la dependiente así la conocí yo mi papá que no era dependiente pero mi papá logró en los años 60 que estas son mis visiones que tengo yo yo recuerdo y ahora que estaba hablando esto aquí ahora que mencioné hijas de galicia hijas de galicia mira esta fotografía que tengo puesta para ti ahí yo lo encontré hoy preparando el programa a mí esto me emocionó tanto porque esta fotografía no sé esta fotografía debe ser ahora porque una fotografía en colores y aparentemente el suelo de granito el piso de granito en la entrada todavía está sanito y tiene esa escultura y señores yo fui de niño hoy yo vi esto que hice en el partido del corazón porque no sé qué tiempo hace o sea mi mi mis mis piernecitas y mis patitas por decir de alguna manera mis pisaditas de niño pasaron por ahí de cuando mi madre nos llevaba ahí a mis hermanos y a mí en la ruta 9 como te cuento ahí lejísimo de mariana hasta ahí se demoraba el viaje como loco y yo recuerdo ese piso que a mí me recordaba las olas del mar de granito verde yo caminé tanto señores ese pisito de entrada de hijas de galicia como tú ve las letras hg parece que la clínica se mantiene todavía bastante bien pero te digo esto porque la otra a la que yo asistía son tres clínicas a las cuales asistía de niño y seguramente muchos ustedes se van a sentir representados en este programa fue la clínica de dependientes a pesar de que mi papá no era dependiente esta clínica como te cuento fundada por la asociación de dependientes del comercio de la habana fíjese señores todos estos cuentos que le meten a la gente en cuba que es cierto haití los dependientes la gente que está atrás un mostrador despachando café y despachando sándwiches despachando cosas era una asociación y era un ramo y un gremio tan importante que tenía una asociación de comercio en la habana con todo el dinero del mundo y que erigió primero sobre la finca de recreo del conde o'railly es la compraron la finca de recreo del conde o'railly como la casa de vivienda se convirtió en el primer pabellón entonces perdió la estructura residencial que tenía la compraron y como la actividad de comercio cuba estaba mayormente en manos de peninsulares o sea de españoles la mayoría de los afiliados de los dependientes inicialmente en españoles porque es lo que pasaba en cuba las barberías estaban a manos españoles las bodegas estaban a manos españoles los las carnicerías la razón por la cual tienen que crear grau tiene que crear la famosa ley del 50 del 50 por ciento que obligaba que tenían que tener la mitad de cuba de nacionales la mitad españoles porque todo el comercio de cuba estaba a manos españoles la clínica dependiente fue fundada en la barria del cerro en la calzada 10 octubre número 130 entre alejandro ramírez y aguadulce el día 11 de abril del año 1880 tras adquirir la casa de salud la purísima concepción se trató de una inversión inicial de 984 mil pesos con 25 centavos de arrancada dispuso de un capital de 447 mil y tenía 677 socios y para el año 1955 el capital ascendía ya a 652 mil 106 pesos con ingresos de 865 mil 262 se contaba ya con 74 mil 468 asociados fue la clínica dependiente donde en el año 1907 por primera vez se realizó por primera vez y por segunda vez en américa ok se realizó una sutura de corazón ok están escuchando una sutura de corazón la segunda vez en américa y la primera en cuba alguien que le parece llegó con una herida y le suturaron el corazón el doctor bernardo moaz primer cirujano de la clínica la practicó aquí están los detalles a un paciente que sobrevivió 18 días tras la operación murió lamentablemente por esto se consideró todo un éxito médico en la época se hizo en la clínica dependiente pero no no cuba haití fue también en la dependiente donde funcionó en el año 1958 el primer servicio de partos y en dolor que existió en cuba allí justamente partos y en dolor introducido por el doctor josé ramón fernández ginecólogo y cirujano comadrón luego de un viaje de estudios que hizo en eeuu y por las principales capitales europeas la dependiente aventajó la covadonga por el número de pabellones y por tanto la capacidad de ingreso en la dependiente se puede encontrar todavía el oral de la india que es el árbol insignia del jardín oeste después de mal edicto los pabellones fueron rebautizados con nombres del sistema como yuri gagarin echeverría cuando me fracturé montando patines a mí no se lo pide yo tenía nueve años y me fracturé montando patines ahí mi papá fue el que me llevó y me enyesaron ahí fue en el salón echeverría eso no se me olvida nunca julio antonio mella fue otro nombre que pusieron todos los nombres que estaban ahí se los quitaron señores vengamos ahora lo que va a ser la clínica más importante que ustedes están preguntando la covadonga la famosa quinta covadonga del centro historiano si no la conociste quien quien realmente es que no la haya conocido pero quien no ha escuchado hablar de la covadonga que tiene un nombre un poquito más largo porque todo el mundo la llama íntimamente así como la dependiente le dicen la dependiente a esta clínica todo el mundo le dice la covadonga posiblemente de las clínicas cubanas la covadonga sea la joya de la corona el nombre completo es la covadonga o sea la quinta covadonga del centro historiano sin fíjate estos son historiano estos no son gallegos sin embargo chequeando en el currer que es como la wikipedia castrista cubana entré a buscar información y señores que vergüenza no hay nada de nada de nada de nada de la historia de la covadonga que bochorno y todavía hay gente que dice que en cuba tiene acceso a través de internet a todas las grandes fuentes de información ese cuento aquí se lo van a hacer ecurred que es la wikipedia lo que te hay un link que lo que te dice es facultad de ciencias médicas doctor salvador allende porque debo decir que estas clínicas todas que hasta este momento yo estaba mencionando y las que dos o tres que me quedan a continuación a todas maledicto las rebautizó con nombres del martirologio comunista de cuba o con la galería ideológica castrista y yo por supuesto que a propósito yo los he venido ignorando a mí no me busquen para que yo le diga estos nombres de esto mismo salvador allende simplemente por hacerle mención lo siento mucho primero el nombre de covadonga de dónde sabe el nombre covadonga es un nombre señores españolísimo particularmente austariano covadongas covadonga es un nombre de la toponimia austariana en su forma original no es covadonga sino es covadonga que corrompe como si pasa con las fonías adquiridas corrompe a covadonga covadonga es una palabra fuerte es una palabra sonora covadonga como la palabra malanga malanga covadonga candonga esas palabras son muy fuertes así bueno tiene pues el origen de la palabra covadonga en una fue una cueva homónima exactamente en asturias que ampara a la virgen de la covadonga que es que está bien al principio del programa que aquí no vamos a enterar de cosas coladrales la virgen de la covadonga para ser alguien que me está escuchando amigos míos que son marinos es la patrona de los marineros y es la razón por la cual la vida importante de barco de españoles que se han llamado covadonga de hecho cuando maledicto hizo aquella locución desenfrenada en la que de pronto aludió a los sacerdotes cubanos que estaban mirando el televisión de donde estoy embarcado y tuvieron que salir corriendo y escapar de cuba a exiliarse porque el discurso que metió fue terrible contra los sacerdotes muchos sacerdotes se refugiaron en el barco la covadonga que por cierto era un crucero modernísimo del año 53 que estaba surto en la bahía de la habana y esos sacerdotes se van de cuba en el crucero la covadonga de la compañía transatlántica española y covadonga es una parroquia en asturias la virgen de la covadonga por cierto curiosamente se celebra el día 8 de septiembre coincidiendo con la virgen de regla así que lo tiene seguramente muchos de ustedes lo sabía existe la batalla de covadonga pero la clínica está relacionada con la toponimia de asturias y por tanto la covadonga fue fundada por manuel del valle el día 15 de marzo del año 1897 fíjate que todas estas clínicas la mayoría son de la época de la colonia de finales ya de la colonia pero por ahí la mayoría tuvo sus inicios en los inicios tuvo tres pabellones que se multiplicaron hasta 40 en el año 1921 los residentes austurianos de la habana fundaron la sociedad de austurianos en el año 86 1886 cuyos estatutos contemplaban servicios médicos para los asociados y la propia sociedad pagaba dos médicos a los que exigía visitar todos los días a los asociados ingresados en esos centros y en sus casas a los enfermos estos galenos fueron inicialmente los doctores claudio delgado amestoy que vivió entre el año 1843 el año 1916 faustino prendez alonso y las recetas se despachaban en la framacia san julián y la alianza y la fe este servicio fue tan apreciado por la membresía que en el primer año establecida la sociedad ya tenía dos mil quinientos cincuenta afiliados lo cual demuestra por otra parte lo acentuada otra vez caemos que era la presencia española en cuba particularmente en la habana sin embargo debido a quejas de algunos socios sobre los servicios otras clínicas decidieron crear una clínica más grande y mejor que fue entonces esta covadonga de la cual estamos hablando y para que esta covadonga existiera la acaudalada dama cubana leonora herrera puso en venta su residencia señorial la otra era el condo riley esta es la residencia señorial de la señora cubana dignísima leonora herrera que la puso en venta pidió cientos de mil pesos que era un paquetón de dinero en oro español la casa estaba en el cerro con una extensión de doscientos once mil metros cuadrados que son unos cincuenta y dos acres enormes señores que sin embargo don manuel del valle presidente de la asociación regateó y le bajó el precio muchísimo logró agarrarla por sesenta y dos mil quinientos de todos modos esos señores era un platán para la época al día diecinueve de abril del año mil ochocientos noventa y seis los asturiones residentes de la habana colocar la primera piedra de la clínica el arquitecto fue el cubano josé toraya y la bendición del hospital se celebró el día quince de marzo del año mil ochocientos noventa y siete y tan pronto como el día siguiente ya recibieron los primeros enfermos los tres primeros pabellones fueron bautizados con el nombre de vallar güey garcía márquez a los que luego se agregó el cuarto que era santurino martínez y hay señores estos por supuesto estos nombres todos de donde vienen como pasa en estados unidos esos son nombres de benefactores de gente que contribuye con dinero con donaciones grandes grandes postores y por tanto en reconocimiento a ellos a estos pabellones se les bautiza con su nombre de manera que el inventario que tengo aquí que es enorme y pero yo no te quiero atormentar con eso ahora aunque valdea la pena en honor a estas grandes gentes fueron los pabellones bautizados con estos nombres por tanto el primer director fue el doctor manuel vango león que vivió entre el año 1844 el año 1928 que era un eminente cirujano cubano descendiente de asturianos cubano por hijo asturianos profesor de clínica quirúrgica decano de la facultad de medicina de la universidad de la habana y miembro de la academia de ciencias médicas físicas y naturales de la habana esta señora era eminente bango león dirigió la covadonga hasta el año 1909 ahí viene entonces el primer cuerpo facultativo importante y yo esto lo voy a pasar porque tengo aquí todo el apunte presionado nunca más acabaríamos y arrancando ya en el año 1900 como una suerte de ampliación maratónica comenzaron señores los diversos pabellones dedicados a todas las dolencias se inauguró el pabellón asturias dedicado que era el sanatorio el pabellón vango en el año 1901 era salón de operaciones en el 3 el salón de hidroterapia en el 4 medicina interna todo esto con nombres como tú sabes en el 5 el asilo de cuántas cosas tenía el asilo de ancianos en el 6 tisiología enfermedades pulmonares que eran en esa época muy prevalentes y frecuentes en el año 8 enfermedades nerviosas y mentales en el año 8 también enfermos de cáncer en el 10 y que era el pabellón maximino fernández que era el más bonito de medicina interna al cual se agregaría en el año 21 el departamento en el año 21 de electrocardiografía o sea para hacer cardiogramas electrónicos que por cierto fue uno de los primeros de su tipo en cuba y en el año 1911 el pabellón josein clan destinado a pacientes pensionistas en el 13 enfermedades infecciosas en el 14 medicina interna en el 15 cirugía y en el 15 también enfermedades de la piel sífilis y angiología señor estero un clínicón el 17 la covadonga ya era la portentosa clínica que yo conocí para ciudadanía habanera y por eso ese año 17 en el libro de oro hispanoamericano se describía así a la quinta covadonga escuchen la descripción y esto fue lo que terminamos viendo no o sea esto era básicamente pues lo que decía este libro que decía en medio un jardín que recuerda a los jardines clásicos de roma se levantan los 18 pabellones que componen este establecimiento soberbio en el cual hay 219 empleados aparte de los médicos en número de 21 y 3 cirujanos dentistas la quinta alberga como promedio unos 550 enfermos esto es un montón de camas señores posee el centro además una caja de ahorro tan pujante que al construirse los cuatro pabellones más recientes la caja de ahorros anticipó los fondos a pesar de elevarse a la gran cantidad de 324 mil 300 pesos señores qué maravilla un detalle fascinante de la quinta es que tenía la instalación de un reloj lumínico en lo alto del edificio el pabellón asturias que si no donde estaba la dirección de la clínica que fue inaugurado el reloj el día 21 de septiembre del año 1921 y originalmente esto un detalle delicioso originalmente tenía la hora de asturias qué maravilla señores pero la covadonga señores siguió creciendo y en el año 24 fundó el departamento de pediatría en el 25 radiología y en el en otra vez en el 25 laboratorio clínico después uno de anatomía patológica en el 26 señor estará un monstruo de clínica en buen sentido la palabra medicina y protología el pabellón agustín varona para medicina interna de mujeres en el 27 dos pabellones más para las funciones de la cocina una fábrica de ladrillos y una carpintería y otro pabellón que se llamaba manuel muñiz que era para la mayordomía cocina y comedor y por último en el año 29 el simón corral dedicado a enfermedades nerviosos alimentares y a finales de la década de los 30 para los asociados de la delegación que allí tenía establecida se construyeron otros pabellones para atender no sólo a los asociados de la península sino también a los cubanos que y a todas las personas que necesitarían el clima de el clima de asturias este pabellón se creó en asturias en asturias que es una zona fría para llevar no solamente a nacionales y asturianos sino a cubanos por ejemplo quizás enfermedades de corte pulmonar no sé qué llevarlos exactamente trasladarlos a españa y que en asturias se curasen señores qué maravilla por el área del terreno no se asentaba señores la covadonga era el mayor centro de salud de cuba superado solamente por el hospital calisto garcía la covadonga se convirtió por supuesto que el principal centro médico mutualista de cuba con servicios de los diversos pabellones que ya cité que asumía para resumir cirugía medicina interna cardiología hidroterapia oftalmología laboratorio clínico anatomía patológica tisiología y todo esto de acuerdo con las informaciones que estaba consultando de muy alta calidad médica y científica ahora para terminar y aquí me he venido a esta acá porque el mismo modo que te estaba comentando el hecho de que me conmovió la fotografía de hijas de galicia esta fue la clínica que en mi infancia y todavía en mi adolescencia como los 13 años yo más visité en la habana la famosa clínica católicas cubanas que se encuentra en la gran casa de la calzal cerro y en santa teresa se encuentra allí exactamente el edificio de las católicas cubanas conocida íntimamente fíjate que la covadonga es un nombre así la dependiendo de nombre así está igual pero se le dice la dependiente coloquialmente se le dice la covadonga esto era señores yo crecí mi mamá vamos a las católicas vamos a las católicas por lo menos desde los años 60 fue destinada exclusivamente al trato infantil que por esa razón es que yo fui tantas veces allí con mis hermanos ya en el periodo malediano ustedes saben a qué me refiero fue rebautizado estalinísticamente yo no voy a decir el nombre en el afán de desvestir la careta religiosa le pusieron hospital pediátrico docente del cerro y el nombre de alguien más era para quitarle todo a la banda de esta religiosa porque hay persecución religiosa en cuba tan temprano con la primera década de los 60 el edificio señores de las católicas cubanas es un edificio portentoso yo acabo de poner ahora ahí exactamente esto esto es una composición que está la covadonga está la dependiente creo y está pues la católica cubana en esta fotografía que también eran ustedes ahora en este momento ahí señores este edificio con tanta dignidad ha logrado sobrevivir al desastre de cuba al poco mantenimiento originalmente para los que se estén preguntando originalmente a diferencia bueno fíjate la dependiente y la covadonga eran residencias convertidas y esta otros no por esta exactamente igual en el caso de las católicas cubanas no era exactamente originalmente un centro médico sino que era una casona señorial perteneciente a los marqueses almendares la mansión fue construida por propósito de familia en el año 1858 un edificio bello bonito que te digo bien hecho para una de las hijas del marqués de almendares que era doña maría teresa herrera de melgarés por don antonio benítez utón arquitecto graduado de la real academia de bellas artes de san fernando en madrid en el portal que era un portal largo así en la calzada del cerro hay una tarja de bronce con algunos datos del edificio en el año 1874 siendo todavía una residencia de una familia caudalada se realizó allí la ceremonia marital de manuel peralta y maría teresa herrera con el príncipe alejandro alejandrovich tercer hijo del emperador de rizvia y el capitán general ramón blanco ambos como testigos de nupcias señores a todo nivel en el año 1890 pasa a ser la venden propiedad de los condes de fernandina la infanta eulalia de borbón durante su publicitada visita a cuba fue invitada de honor a la gran fiesta que se celebró allí el día 11 de mayo del año 1898 y en el año 1914 compraron para residencia esta construcción los marqueses la real campiña y estos fueron los últimos propietarios a partir del año 1924 las católicas cubanas es decir la entidad conocida como asociación de católicas cubanas de ahí su nombre es más larga data son los que adquieren esto y se convierte entonces por tanto en una entidad de servicios sanitarios mutualista y religioso fue una respuesta a la apertura del sanatorio a la milagrosa algunas fuentes citan como el año de la fundación el año 1924 otras citan el año 1919 el caso que desde su fundación las hermanas de la caridad han brindado por décadas los servicios de enfermería las católicas cubanas inicialmente se dedicaban solamente a la mujer y por eso que tenía especialidades de ginecología obstetricia medicina general para las afiliadas en su momento fue la primera y única institución de este género en cuba y en américa hispana la única contaba con la mejor tecnología médica entonces llegó a contar con más de 15.000 asociadas antes de la revolución maledictiana en el año 58 se inauguraron las obras de reconstrucción ampliación en el friso en mi época de infancia todavía podía verse el nombre de la asociación católica cubana yo voy a parar aquí para atender las llamadas de a ustedes y barrer los comentarios barrer una palabra bonita no quiero ser que los vaya a echar sino que barrerlos mirarlos pero antes de llegar ahí señores lo que quiero es que ahora para conversar me llamen y comenten directamente a través de los comentarios escritos que representa esto para ustedes estas clínicas porque por ejemplo yo haciendo aquí ahora son estas cosas que uno lo pone realmente de agua en el corazón porque estas clínicas todas algunas les pasé simplemente por delante como el caso de la benéfica y qué sé yo pero por ejemplo yo nunca me traté para nada afortunadamente en la covadonga pero fui a ver algunos amigos míos operados en la covadonga me recuerdo entrando es lo que quiero ahora tomarte la mano este programa además que vive de nostalgias llegar en cualquiera de las rutas que pasar por frente a la covadonga que era la ruta 20 la ruta 61 creo que la 43 la 18 por ahí más o menos mi amigo Ramón Vázquez seguramente si está mirando el programa me va a llamar y me lo va a decir y entonces llegar allí y uno recordar que ya uno veía yo trataba yo tratando siempre de ir al pasado que eran clínicas que estaban viejas o no lo que quería eran hospitales estos edificios modernos con aire acondicionado pero señoras hay que ver lo que es lo que significaba la arquitectura y el trazado de estas clínicas que era como si fuesen grandes parques ya tenemos llamada que está Ramón 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 que está quédate ahí Ramón que quiero acabar está esta pequeña notita mi querido Ramón quédate y quédate y el entrar señores caminando esto eran como unas unas calles y de pronto eran unas alamedas y unos parques en los cuales estaba pues los enfermos salían y se sentaban los banquitos los recién operados todos los pabellones este patrón lo tenía la covadonga Ramón ahora te lo voy a decir este este patrón no tenía la covadonga la tenía la dependiente y en los salones donde estaban hospedados los pacientes que eran casas viejas pero como estaba diciendo Ramón que además arquitecto también procurando el fresco de cuba punta al alto con puertas de dos hojas abiertas entonces los recién operados los convalescientes se sentaban afuera en sillones en unos portales largos entre columnatas o salían al parquecito más cercano ya eso le parecía viejo pero señores viniendo de como eran los servicios médicos en los años 1800 en que eran espantosos que era una gran sala con aquellas camas de hierro aquellos camastros ahí y uno gritando y el otro no sé qué y de pronto encontrarse con esto esto tiene que haber sido el paraíso en la tierra y este patrón arquitectónico lo tenía la covadonga y lo tenía la dependiente y para terminar para ir con Ramón ahora el asunto de las católicas cubanas que fue la que yo más visité para mí las católicas cubanas representa la ruta 20 en el general morro salir en la ruta 20 que estaba el paradero ahí original estaba en la calle en la avenida 43 y 58B salir en los yema que hay un look y atravesar todo lo que era puentes grandes y a mí con esa sensación es americana que dice que las mariposas en el estómago porque vas a ver al médico y te puedes meter la paletita en la boca pero mi mamá nos llevaba a mis hermanos y a mí entonces bajarse en la ruta 20 y entrar en la clínica de las católicas cubanas con aquel camportal que tenía aquellos asientos de pajilla y ahí las monjitas que eran un cariño las católicas cubanas cuando tú entraba te pegaba el olor es el policlínico que es esa mezcla yo no sé de qué será una mezcla de alcoholes y medicinas y no sé qué y me pegaba ahí yo me ponía nerviosísimo ahí cuando entraba ahí pero después si atendían a uno de mis hermanos entonces el que salía mi mamá me dejaba que yo llegase al portal y yo lo que recuerdo es cómo el portal amplificaba el sonido del tráfico de la calzada del cerro se metía el sonido ahí lo amplificaba y nada señores para mí las visitas a las católicas cubanas representa lo más a ver de lo más granado de lo que fue mi época de infancia de juventud habiendo dicho estos señores habiendo dicho esto vamos ahora que tenemos al querido ramón ramón qué tal bienvenido cómo estás cuéntame ahí vamos ahí viendo todo lo que ha hecho la historia de toda la clínica de la época de la colonia iba a decir precisamente que el nombre de tinta viene porque todas sus clínicas se construyeron en tinta de recreo y entonces por ejemplo la granja de la quinta de recreo se construyó la cova donde se hizo a dependientes donde se hizo la balear entonces en quintas anteriormente en quinta se le siguió diciendo quinta claro 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 que bien que bien ramón y la ruta 18 aunque salía de palatino decía quinta quinta covadonga muelle de luso y eso qué bien qué bien qué bien y la ruta 18 aunque salía de palatino decía quinta quinta covadonga muelle de luso y la 12 originalmente era quinta balear ayuntamiento después fue la comisión pero bueno inicialmente era quinta balear ayuntamiento o sea en la banderola lo decía sí lo decía qué cosa qué cosa qué bien qué bien ramón qué bien qué bien oye tus contribuciones son tremendas y eran eran tú las visitaste ramón o alguna vez estuviste en un tratamiento allí o tienes esa experiencia yo de visita porque la última así que estuve bueno ya ven cuando el niño lo tenían en el marfán ajá que era la muy famosa marfán y de visita me recuerdo haber estado en precisamente en la última posiblemente que se construyó claro la clínica vedado ah la clínica vedado claro ya que era en 23 entre 2 y 4 donde después se puso el banco de asaén claro claro buenísimo ahí estuvo eso te dijo fíjate que te digo la fecha exalta porque ahí fue que junto con mi prima vimos a ver ni moré vieron a ver ni moré en la clínica ahí sí wow igual había ingresado claro estaba porque había recién llegado aquí de un viaje que había estado en este país aquí ajá y le había dado un le había subido la de la de la azúcar estaba muy 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 desreglado con la de la azúcar y entonces hubo que ingresar qué historia entonces nosotros dijimos allí estaba el estaba vimos a ver ni moré entró en la que estaba hablando con el médico estábamos en la planta alta y me dijo que era la edad mía que hemos conocido ocho años y se me llamaba ven y viene entonces a ver nosotros los inmunos con nuestros motales y yo dije no hay sentido entonces nosotros fuimos corriendo voltaos y ver ven y ven y que estaba el doctor nos hizo un choca como sea con los dos pero a la vez con la mano nos tocó para que no se iban nosotros nos fue contentos, miramos para atrás y le habíamos saludado al mes que bien, que bien, que bien que historia Ramón, que historia oye, te agradezco siempre tanto tus entradas, yo no te llamé yo sabía que te llamé no, no, yo estoy viendo todos los programas ya no quería entrar yo, pero bueno ya no quiero entrar hoy en Javier, prácticamente por el tiempo para dar esos puntos más para cantar lo que todo lo que está dedicado a estar hoy y ya tenemos otra llamada, gracias Ramón si quieres llamamos otra vez para que eso, gracias que bien, Ramón querido señores, que la próxima llamada a ver, la próxima llamada, ya empezó la catalata ¿qué tal? adelante, hay otra llamada más ¿quién está ahí? adelante, ¿qué tal? Buenas noches, miembros, buenas noches primero, primera vez que me unico con su programa, gracias soy radio oyente porque lo veo por YouTube pero lo escucho hace un mes aproximadamente le prometí a mi hermano que vive en Cuba porque una vez que termino el programa tengo que redactarle un correo con lo que se trató, es una cosa fenomenal oye, antes que sigas antes que sigas, déjame elogiar elogiar tú suenas joven déjame elogiar lo bien que pronuncias, ¿sabes? hablas muy bien, ¿sabes? a ver, continúa gracias, gracias sí, tengo apenas 37 años soy de un poblado soy de un poblado en Holguín que se llama Nicaro ah, por eso hablas también yo conocí Nicaro fascinado fascinado el programa de Nipe del tiburón Don Pepe ah, lo viste sí, sí y entonces me gustaría que te comentara un poco sobre esa industria en Cuba que fueron pioneras como la Cuban Nickel Company como la como la como la no sé la varias había varias en esa en esa época y nada yo recuerdo cuando era niño mi mamá me llevaba Santiago de Cuba a la colonia porque en Holguín no había entonces había una que era en Santiago que era la la colonia y me llevaban de niño a mí y a mi hermano y y pues nada era ese olor que usted que usted decía ese olor a formol con alcohol formol es la palabra formol formol con alcohol con miedo nada los felicito por el programa la historia es fascinante sobre todo como la narra ya cumplí la promesa de mi hermano ya cumplí la promesa de mi hermano que iba a llamar al programa a felicitarlo él es un lector emprendido y ahora cuando cuando realte el correo porque le tengo que redactar un correo diciéndole que le llamé pues nada le comentaré que seguimos en contacto oye podemos saber dijiste como te llamas yo andri borrero me llamo yo andri yo andri antes que te vayas ahora que tú citas lo de nicaro yo visité nicaro una sola vez había un evento en Cuba en los años 80 yo estuve en el año 86 un evento en Cuba que se llamaba que por ejemplo es una copia de inventos americanos miren tú que cosa del ministerio de cultura que se llamaba arte en la fábrica y llamaban los caroni los caroni se llamaban llamaban a los a los diversos eso fue en el 86 de hecho yo me encontraba en Cuba eso fue me encontraba allí en el fin de semana correspondiente al día 27 de abril domingo 27 de abril si no me traiciono la memoria del año 86 y ya estaba levantándome la mañana para regresar en el Jack 40 de Cubana hacia La Habana y fue cuando dieron la noticia de que había muerto que fue una infamia hacer eso que había muerto el primer cubano de SIDA y dieron lo cual es una mentira una manipulación pero a mi mente se deseó aquello muchísimo yo me encontraba en esa semana en ese evento que se llamaba el arte en la fábrica en el cual el ministerio de cultura llamaba artistas plásticos o sea diseñadores pintores escultores fotógrafos yo fui como fotógrafo y nos llevaban grandes centros fabriles es un invento americano por cierto eso es lo que hace la NASA con los artistas y nos llevaba para que entonces viviésemos los grandes centros y entonces a partir de ahí creásemos obras yo estuve de esa manera por esa razón estuve ahí estuve en Antillana de acero fue muy interesante para mí nos pagaron todo el vuelo y todo ese tipo de cosas y llegamos allí y nos hospedaron que tú debes conocer a lo mejor en el reparto Kansai se llama el Kansai era el reparto que era que es muy bonito de uno de chalecitos modernos que era el reparto cabal 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 bueno ese era 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 el barrio de los ingenieros americanos de los ingenieros americanos entonces pues los chalecitos bellísimos bellísimos las casitas bonitas y entonces estuvo la posibilidad de me hospedaron allí que ya por supuesto que estaban los jerarcas de Cuba ahí metidos ahí por supuesto y tenía un par de casas para extranjeros como eso lo agarró Canadá en la casita que yo estaba había un ingeniero canadiense con el cual estuve conversando y todo eso y después me llevaron a la fábrica la fábrica por supuesto que toda sovietizada no la fábrica original la que estaban haciendo nueva que se llamaba Che Guevara y estuvo allí ya eso es en moda ya eso es en moda la Che Guevara es en moda porque nos movimos en toda el área nos movimos en toda el área pero todo un monicaro como allí pero la otra cosa para terminar la conversación contigo te vamos a llamar al hecho que en el en noviembre del 16 fui al canal de Panamá un crucero con amigos oyentes que fue un viaje muy bonito y el crucero se aproximó que eso pasa muchísimo se aproximó muchísimo en la tarde por poco lloro muchísimo 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 las costas de Cuba y pude ver perfecta además yo tengo binoculares largos y potentes y tengo el tela además de mi cámara y lo pude fotografiar porque me senté en mi balcón y estuve contemplando las chimeneas bien cerca de todas las plantas esas de Nicaro y de Omoa mirando y todo el barco costeando y finalmente la otra cosa que terminé viendo que me dio un sentimiento tremendo fue Baracoa porque yo visité Baracoa una sola vez pero la última vez que vi a Cuba fue ahora en el 16 como te cuento gracias a ese crucero así que quería compartir contigo esa experiencia y mandarle un abrazo a quien nos esté mirando en Nicaro si está pasando y en Holguín Nicaro Nicaro es historia Nicaro es historia muchas gracias Pepe fenomenal el programa fenomenal gracias a ti un abrazo un abrazo señor Kevin y había otra llamada y se cayó recuerden que sin haber dado creo que el teléfono todavía al 305-775-9696 305-775-9696 por whatsapp incluso hoy tenemos el tema de las clínicas cubanas la nostalgia que representa visitar estas clínicas y todo eso a las cuales tú fuiste y todo eso ahí tenemos la próxima llamada a ver qué tal adelante sí qué tal hello dice que está conectando no sé está ahí la llamada pero no sé si puede llamar otra vez bueno vamos a ver si llama con esta llamada no creo que tenga dificultades con el teléfono deja ver esta llamada no es no es local de Miami qué tal 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 caramba qué pasa qué tal qué tal qué bien adelante bienvenido qué tal soy Alexey Alexey de nuevo Alexey cómo estás oye campeón oye que realmente te tengo que felicitar por el programa este gracias porque realmente me hiciste recordar muchos tiempos atrás y cuando escuché a Ramón enseguida caí porque yo te había puesto ahí que las quintas eran las zonas por la extensión y por la forma de construcción claro porque me recordé la quinta de los molinos claro tiene nada que ver con médicos qué buen punto entonces dije coño si tiene la misma forma que la cubadonga que la dependiente qué bien qué bien y realmente me hiciste recordar mucho fíjate que además cuando dijiste lo de las católicas cubanas yo yo soy más joven yo tengo 50 años en el 71 nací las católicas cubanas yo siempre las he conocido como el pediátrico del cerro o las católicas cubanas el nombre ese que tú no quieres mencionar ni me lo digas porque no no lo conozco no lo conozco pero Pepe yo quisiera con esto respecto a las clínicas hay muchas clínicas por ejemplo en los pueblos en Cárdenas yo vi muchas clínicas asturianas yo soy de La Habana pero soy asturiano soy de descendencia asturiana y si había muchas clínicas muchas quintas estas asturianas pero yo creo más bien que antes del 59 lo que había era un problema que teníamos que radicar que era en los campos no en los pueblos porque la gente que se confunde cuando se llama pueblo campo eso sino en los campos era donde realmente yo creo que no llegaba a esa asistencia como tal claro habría que averiguar exactamente yo no creo que haya habido no sé el campesino se montaba en su caballo lo que fue Arribar estamos hablando lo que pasa es que también en los afanes estos de criticar en el afán además de de elogiar lo que sí no merece lo dijo ninguno estamos hablando que es una época en que los servicios esos no eran tan distendidos como ocurre hoy en los países desarrollados pero Cuba como tuviste y tengo otra llamada ahora ahí Cuba como tuviste de acuerdo con las estadísticas que yo mostré Cuba estaba muy a la cabeza de acuerdo con la época estaba a la cabeza de los servicios sanitarios servicios de salud y eso que tú dices había clínicas en todo por ejemplo mi abuela está asociada en Matanzas eso que dijo alguien dijo ahora en las llamadas que habló de la famosa la colonia la colonia española la que estaba en Matanzas el nombre de la colonia era muy extendido y había el sistema clínico donde quiera donde quiera había clínicas y eso y eso que te estoy diciendo ahora te lo voy a extrapolar para yo no sé si has hecho un programa sobre eso sobre la alfabetización en Cuba no realmente por ejemplo los datos que coge el gobierno cubano para decir que Cuba es analfabeta es precisamente de los campos pero de los campos de la sierra maestra de que hizo una encuesta creo que los jóvenes católicos una cosa en los años 50 que son los datos de maledicto que dicen el 53 que eso está falseado totalmente por eso es que yo me quedo siempre justamente como yo trabajo en mi computadora yo tengo aquí tengo ahí una catarata de llamadas ahí yo tengo justamente aquí en mi computadora déjame ver si lo encuentro aquí ahora a mano que tengo aquí datos de justamente yo voy a hacer ese programa y es bueno que tú me lo digas datos de la alfabetización en Cuba y los números de esta fuente de las que cité que son confiables los números de analfabetismo de Cuba eran también bien bajos lo sabía lo sabía déjame ver si lo encuentro aquí por aquí por el whatsapp por el whatsapp te puedo escribir claro por este número vale perfecto yo después te escribo para que le de entrar a otra gente porque esto es un programa que realmente me interesa mucho porque se manipula mucho y se engaña mucho porque un país con tanto nivel de alfanatismo en siete meses con jóvenes de catorce y quince años no se ha alfabetizado tengo millones de llamadas ahí pero ya que tú preguntaste te quiero entrar con tu interés no te vayas mira hay una catarata de llamadas pero mira justamente lo encontré gracias a que estoy sentado en mi computadora datos a ver en el año 53 porque estos son los datos los cito ahorita son los datos del año 53 los datos del censo del año 53 Cuba tenía Alexei 23.6% de analfabetos en las zonas urbanas 23.6% de analfabetismo en general o sea está por debajo del cuarto de la población ok y en las zonas urbanas era 11.57 entre personas mayores de 10 años de edad porque estamos hablando también que son las cosas que ellos manipulan y como tenemos el hecho de que estás arrastrando con el 53 gente que tiene cierta edad como mi abuela era una persona que sabía la describir pero estamos hablando que en el 53 mi abuela tenía 53 años había nacido en el año 1900 y estamos hablando que la educación a principios del siglo no era tan distendida como lo fue después por tanto el índice que tengo aquí es en las áreas urbanas 11.57% entre personas mayores de 10 años de edad dice aquí que los datos ajustados a las personas mayores de 15 años el índice era bajaba a 22.1 del 23 que te conté ok en latinoamérica solamente argentina chile y costa rica tenían mejores números que cuba y lo seguía colombia o sea por debajo no 37.7 méxico 40% y el censo poblacional de cuba el año 70 que fue el primero que fue el día de mi cumpleaños el día 5 de septiembre del año 70 registraba que todavía tenía cuba 12% de analfabetismo entonces oye son tan manipuladores pero oye gracias por tu llamada oye gracias pero te quería honrar que ya tú hiciste esa pregunta ahí está lo encontré gracias un abrazo señores ya está abierto porque hay una sola llamada había tres llamadas ahí en catarata ahí vamos a la próxima llamada que tal adelante bienvenidos o bienvenida o quien sea cuéntame que tal bienvenido buenas noches Pepe que tal bienvenido le habla Fernando de Ricardo y Picacho Fernando como estás un abrazo viejo bien bien Pepe no lo estaba oyendo el programa y muy interesante por supuesto muy interesante y me llama la atención y quería llamar la atención mejor dicho vamos a expresarme bien que muchas de esas clínicas todavía están en pie muchas de esas clínicas yo recuerdo en Santa Catalina y Párraga una clínica que está subiendo la loma de Párraga una clínica muy moderna que tiene que haber sido antes de 58 y lo otro que nos llamaba la atención de todas esas clínicas pues Rabí esa clínica la benéfica que todas tenían una terminación por ejemplo los pisos todos eran de granito fundido en el lugar todos los pisos tenían no tenían el robapié todo lo que le llamaban curvas sanitarias curvas tiene razón curvas sanitarias para poder barrer y que no se meta nada ahí para que no se metiera nada qué buen apunte Fernando y un abuelo y el abuelo mío por parte del padre un día le pregunto que él era masillero y le digo pero abuelo ¿por qué todas las esquinas todas son así redondas? y me dijo no eso se llama curva sanitaria que es para poder granito fundido lo pulen y después tú limpias las paredes hasta la mitad donde estaba la altura de la cintura no se mete ahí en la arista no se mete nada claro no se mete nada uy eso qué clase de calidad tenían que tener esas construcciones que el edificio de Coco y Rabí la última vez que yo tuve que estar ahí ese edificio de Coco y Rabí todavía tiene original los pisos de granito fundido con los separadores de bronce le hacen le hacen arreglo le vuelven a hacer y sigue con el mismo piso original no han tenido que cambiar los pisos y lo otro que le iba a preguntar porque yo si no recuerdo en cambio recuerdo mucho la frase de mi abuela las casas de socorro yo no sé qué eran las casas de socorro las casas de socorro evidentemente eran sitios más pequeños en los cuales como ocurre aquí con las emergencias en Estados Unidos que son más chiquitas tú llegas a nivel de emergencias pero emergencias menores o sea una herida ese tipo de cosas que no tienen que ser cosas mayores eso es lo que te dice una casa de socorro creo que es self explanatory creo que se explica por si solo debe ser eso pero las casas de socorro eran a montones también sabes había muchísimas casas de socorro también todo eso este lo cambia cuando inventa el sistema del policlínico imagínate y después el médico de la familia y yo recuerdo mis padres son hijos de mi padre hijos de españoles y estaban asociados a una clínica de españoles no recuerdo si era hija de galicia o cual era pero también estaban asociados y lo recuerdo yo niño llegar el señor a cobrar el panteón en el cementerio de naturales de hortilleira claro que estaba allí cuando tú vienes por zapata en la curva que hace el cementerio que era tremendo pabellón grandísimo de los más fastosos en la curva cuando hace zapata que hace la curva para 23 ahí estaba daba hacia afuera ahí estaba ahí y eso que tú dices fernando yo también lo llegué a ver yo llegué a ver todavía los cobradores todos tocar la puerta de la casa no solamente de la logia de mi papá sino porque las clínicas las entrevinieron pero eso yo lo conté ahorita no sé tú lo escuchaste principio 60 por ahí todavía yo recuerdo mi abuela me llevaba a la clínica de matanza y la pagaba si no le tocaba el cobrador a la puerta y mi abuela le pagaba venir a ser compento yo nací en septiembre de 63 y mi mamá me dice que nací el día que nací con la fecha mi hermano nació con la misma fecha entre números porque la clínica todavía en el 65 era parte privada y ella pudo escoger el día de parte claro mira eso mira que bien que bien gracias fernando un abrazo bueno que decían todo bien y saludos a todos que bien que bien gracias otra vez señores la línea abierta limpia porque se va amontonando ahí las llamadas a través del 305 775 9696 y que estamos comentando hoy aquí de este programa dedicado a las clínicas y estamos tratando que ustedes incluso les quiero agradecer me estaban comentando ayer la productora del programa diciéndome que incluso habían propuesto ustedes que querían hacer una colecta para crear estamos trabajando en eso en una línea rotativa cuéntame en la próxima llamada que tal en la próxima llamada si eres tú eres tú que tal adelante estás saliendo tú al aire dale si no no te escuches habla 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 dale estás ahí bueno no que en Cuba había muchas clínicas había muchas clínicas si si a ver te escuchamos en Cuba había muchas clínicas entonces cuando yo era muchacho yo no sé te venían hasta venían hasta de casa en casa si te querías poner en una clínica entonces hasta por dos pesos mensuales tenías clínicas en Cuba no era módico yo sé que la gente diría bueno el peso era el peso pero estaban entre un peso y 375 era muy asequible francamente cualquiera se pagaba en la clínica la verdad había por allá por donde yo vivía había hasta un veterinario que tenía una clínica de perros ahí en 41 y 60 41 y 60 oh no sabía y ahí vivía yo ahí pero ven acá para ti tiene algún significado el garaje Rubén Martínez bueno estaba el garaje estaba la esquina de Curbelo todo eso estaba ahí enfrente estaba la vía que andaba anda yo trabajé reparando radiadores detrás del garaje en el pasillo claro después ahí donde está el semóforo en 41 y 60 después lo quitaron donde estaba Liriano González que hubo un incendio ahí y había una una valla de de madera así frente a la cafetería con velos claro 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 así que ahí seguramente nos vimos alguna vez seguramente oye que bien que buen apunte si chicos si oye gracias que tengo más llamadas y quiero apresurar gracias a ti ya tú sabes 41 y 60 la próxima vez me lo dice dale un abrazo bueno vamos a la próxima llamada señores que quiero tomar a apurar que tal adelante qué tal bienvenida qué tal me llamo Norma está muy muy interesante su programa Norma gracias no quería decirle dos cosas importantes una Norma por favor hay ruido de fondo si la fuente de ruido la puedes bajar si es un electrónico por favor no quería decirle que yo fui atendida desde que nací de niña en la clínica de Barfan Barfan si en el grado mandaba una enfermera todos los meses a mi casa a medirme a pesarme y además de eso pues conozco y me acuerdo el nombre del director de la clínica se llamaba doctor Nóñez Carrión ok mi médico se llamaba Arango qué bien y crecí crecí en medio de todo aquello soy de origen mis padres de origen español y asturiano ok y por tanto mis padres mi padre pertenecía centro gallego y estábamos en la mis padres estaban en la clínica La Benéfica que era de Galicia de Gallego y también yo quiero apuntar que pertenecía a Inge de Galicia y en Inge de Galicia nació mi hijo el mayor qué bien y por tanto cuando tú hablabas de el lugar de la escalera todo eso me recuerdo muchísimo si estás mirando el programa si estás mirando el programa mira la fotografía tienes que traerte recuerdos eso tu hijo cariño nació ahí qué bonito mi hijo es mayor que por cierto vive en España y nació ahí y es doctor en ciencias matemáticas es profesor de una universidad en España bueno dile que mira el programa para que se vea ahí qué bien qué bonito qué bien y también quiero decirles que yo me acuerdo como tú decías todas las clínicas eran muy baratas y me acuerdo como bien del curador que venía a la casa me recuerdo cuando mi papá y mi mamá pagaban pues esa clínica de Inge de Galicia me da muchos recuerdos porque incluso mi niño cuando nació pues después más grande pues tuvo un problema digestivo y ahí lo atendí un médico muy bueno que se llamaba el doctor Saucedo de todo esto tengo grandes recuerdos más también en una de las plantas había un piano de cola y yo cuando aquello pues tocaba piano y había un médico que fue que me atendió y tocaba piano también y a veces compartíamos ahí un poco el piano es que la Galicia para mí tiene muchos recuerdos y además Norma también y tengo tengo un paquetón de llamadas ahí no solamente las clínicas La Habana y toda Cuba estaba lleno de práctica médica privada tú ibas caminando tú ibas en autobús y tú veías la famosa placa aquella de bronce o las letritas a relieve en la fachada de la casa por ejemplo ahí al doblar de 23 cerca de Jalisco Par había un médico que nos atendía nosotros que era el doctor Aceitulo que fue mi médico estaba el doctor Beato que fue mi médico también allí en Paseo 17 y estaba en La Habana y todas Matanzas también donde quiera llena de es que el doctor Reina que estaba en 51 que su hijo era compañerito mío en cuarto grado de clase y así Gutiérrez todo el mundo señora había una cantidad López este Cancino que estaba en la avenida 30 que fue de aquí en mi mentecita así ahora de médicos a los cuales fui o le pasaba por delante a la casa eran montones de médicos que tenían su consulta en la casa tú te acuerdas de eso en su casa algunos pagaban el doctor Fraga el doctor Fraga que está en el vedado que fue médico mío también el doctor Silva unos tenían unos tenían su oficina en un edificio eso bonito o si no tenían la oficina en la casa que era un panorama totalmente distinto que han engañado a todos los muchachos de ahora gracias Norma por tu llamada gracias a ti por tan bello programa no me pierdo ninguno son muy bonitos muy interesantes muy instructivos gracias muchas gracias muchas gracias otra llamada más señores esta es una catarata llamada ahora más a ver la próxima llamada que tal adelante si si estás ahí que tal y hay otra más cuéntame estás ahí hello 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 a ver no me oigas vamos ah caray bueno vamos a ver aquí ahora la próxima que tal a ver que tal la próxima llamada que tal hello si es que yo sé como hay recuerden que hay un delay no y pasa eso escúchense ustedes a ver la próxima llamada que tal Pepe buena compadre ya me estoy volviendo fanático Rafael ya me estoy volviendo fanático al programa de Pepe oye mi hermano que te puedo decir de la clínica a mi papá y mi mamá ajá son medios del año 53 en Cuba mi papá ya murió mi mamá que bueno que bueno si tú eres de matanza bueno yo no sé si te acordarás la doctora boca negra ginecóloga era mi mamá ah si donde donde en que calle no sé si puedes decir ok como en en que calle en que calle tenía la oficina no mi mamá trabajó en el policlínico en en el hospital de maternidad ahí en Versailles y atendía atendía gente en la casa donde vivíamos a la miseria voy a llamar ahí no sé si tú me entiendes pero claro mi mamá mi papá mi papá también que fue médico era del central esta hueá en Guayabal de un guajirito y fue para la Habana y estudió porque si se podía si se podía y mulato claro si se podía y mi papá cada vez que le decía no pero yo no estudié en capitalismo mi papá le decía ¿qué tú estás dando? ¿qué tú me estás dando palestino allá del oriente? ¿qué tú me estás dando a mí? me decía valía 60 pesos y había que jugársela claro mi papá se ponía así mira la cantidad de profesionales que hay empezando claro en maledicto dice no pues yo era hijo de un rico pero la cantidad de gente que estudió el chico mi papá fue a giro de una colonia de caña te lo juro de central y mi mamá tenía toda la vida tenía en mi casa mi mamá es compañera de Julio Fon y mi papá ah Julito Fon médico importantísimo como no pero mi mamá y todo claro Julito Fon es un gran médico en Mataza estaba Tapia y Juanito Flor Organes que era mi médico si Tapia como no ahí en los pinitos en el parque de los pinitos no Tapia tenía la consulta en medio en la calle milanés Tapia yo esa época no la viví entonces yo lo sé yo llegué a ver acuerda que los médicos le dejaron Rafael y tengo más llamadas ahí acuerda que los médicos de la vieja guardia les dejaron con su práctica los médicos de nueva cuenta no pero los médicos les dejaron hubo tres o cuatro pequeños sectores a los cuales les dejaron se quedó la práctica privada entre ellos los médicos que los fueron apretando que se ve la razón por la cual esto doctor aceptó lo que yo mencioné era privado al final al final te decían sí pero ahora no claro 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 oye gracias por tu llamada Rafael como siempre un placer oye que bien dice que te has vuelto fanático señores otra vez es que una llamada detrás de la otra vamos a ver ya tenemos otra llamada más a ver la próxima llamada los comentarios los queremos ver que tal a ver esta llamada pero si estás ahí que tal a ver hola buenas noches Pepe te habla Amparo Méndez Amparo te animaste a llamar ahora algún comentario para verte la cara finalmente pude contactarlo gracias Amparo un abrazo bueno pues como dice el señor anterior que de la otra llamada ajá este pues este yo también he sido fanática de usted desde hace poco tiempo pero todas las noches ahí estoy gracias gracias o sea tú no me conocías de la época de la radio no te perdiste 10 años de maravilla que mi esposo sí ah que bien que bien que bien que bien a ver bueno estoy escuchando como un delay no sé si me escucha bien tú olvídate el delay tú hablas y dale dale ah ok perfecto bueno nada más que no quiero dilatar mucho la conversación para que los demás tengan oportunidad de poder compartir sus experiencias como el tema de hoy es sobre las clínicas pues este yo me recordé que mi madre siempre me comentó yo nací en el año 1967 y en ese año pues este todavía existía la clínica del maestro en Santa Clara en Villa Clara que es de donde yo soy oriunda ok y pues este mi abuelito también este como buen canario pertenecía a la colonia española en Santa Clara y bueno y recuerdo todas las anécdotas de ellos de aquella época gloriosa bien bonita que todas las historias que me contaban y realmente eh qué te puedo decir la nostalgia de Cuba siempre presente en cada historia de esta que usted viene a resaltar y viene a traernos a la memoria de verdad que nos conmueve muchísimo de verdad 10 años en el programa sí y ahora que tú mencionas otra vez la colonia española y lo mencionó Alexei también y todo eso yo estoy casi convencido por eso eso no lo he investigado no en Matanza estaba la colonia española que estaba también en Versalles yo no sé si la colonia española sería como una suerte de franquicia porque parece que la colonia española estaba presente en Cárdenas y en Santiago de Cuba y en Olguín donde quiera parece que era una franquicia ¿no? bueno pues parece que sí porque mi abuelito bueno yo por lo que tengo entendido es que todos los canarios este pertenecían a la colonia española o sea la colonia española era de canarios ok era bueno por lo menos mi abuelito era de Islas Canarias de La Palma de Gran Canaria ok y este y él me contaba que ajá que ahí era donde estaban asociados todos los los que eran de las Islas Canarias no sé si también de algún otro lugar de España no sé claro realmente yo tengo aquí de notas que se me dieron afuera que el centro de castellanos construyó el sanatorio Santa Teresa de Jesús o Quinta Castellana y por su parte la nota que tengo aquí dice los canarios fabricaron el sanatorio esto es evidente la candelaria eso es isleño el sanatorio Nuestra Señora de la Candelaria conocido como Quinta Canaria que es la famosa Quinta Canaria cada uno tenía los asturianos los gallegos todo el mundo tenía su todo el mundo que bonito que maravilla que bonito bueno pues nada encantada de haber podido participar y le voy a dar espacio a los demás que están esperando poder hablar con usted ha sido un placer con el caso tuyo y de otros oyentes al revés que cuando los que con mi persona que hacía radio y la gente no sabe qué cara tiene un día te veo en la televisión dice al fin le pudimos poner un rostro a la voz en el caso tuyo que te hemos estado mirando tu efigie en los comentarios ahora que tú llamaste al revés le pusimos una voz a tu cara ok bueno pero en la cara que aparece en mi en mi perfil en el cual en el cual ustedes ven bueno eso fue de una foto hace ya bastante años 55 años hace 55 años no señor no tampoco así ok ok no 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 fue en el 2015 esa foto fue en Costa Rica ajá y ya imagínense que ya tengo 54 años así que ya no estoy tan jovencita como en esa foto después voy a poner una foto más actualizada ok bueno esta foto mía que están mirando mis seguidoras aquí esta foto que están mirando ahora mío aquí en vivo esto es del año 2013 un abrazo buenas noches gracias siempre es bueno siempre es bueno gracias 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 a ver vamos otra es que señores las llamaban atrás de la otra que tal la próxima llamada que tal que tal que tal baja baja tu fuente aquí que es tu fuente porque no sé que estás mirando baja tu fuente si que tal bienvenido hace rato desde que estuvimos en tu tramo por radio todavía gracias 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 una ruta fija de madame ornando pero ya donde vivo ahora no tengo no tengo el radio para oírte no importa me estás mirando aquí que quieres comentar a ver mira yo no hay otra gente transporte al recuario ok para él con donde la vara el plan lechero y todo eso tiraba después para hacer ya hay 80 para hacer minas si si en usted azucarera te escucho perfectamente bien no y ahora estoy tirando azúcar aquí en central ociola ok ociola ok estuvo ahí hace poco estuve de el boboño para siempre pensaba porque tenía un libro que tenía los nombres viejos y nuevo de todos centrales de Cuba si yo pudiera si pudiera tener eso porque yo hice ese programa en sigue la llamada hice ese programa en Radio Martí el otro hace unos meses y me dio un trabajo a encontrar los nombres originales y los nuevos quería comparar y ya por la edad que tengo se me ha olvidado mucho porque me lo sabía mucho mucho porque me lo sabía claro y se me hace la fepe carajo yo siempre eso cuánto cuánto agradecería cuánto agradecería eso francamente me acuerdo de muchos me acuerdo de algunos pero por ahí lo tenía todo uno por uno para que para el programa yo tengo una lista aquí en la computadora pero que bueno que ojalá me encantaría tener ese libro claro que sí no, lo perdí ya hace muchos años pero fui de Cuba para Jamaica para Cuba para Jamaica para Jamaica para acá y me lo mandaron de Jamaica para acá y fui a buscarlo a ver al principio yo aquí perdiste y no fui a recuperar el libro entonces la ruta 12 que me dijo el señor ajá Ramón creo que se llevó con la banderola la banderola decía Jacomino 10 la jacomino 12 decía 12 en medio Jacomino Concha Mercado Ayuntamiento claro decía así la ruta 9 llegaba antiguamente después llegó hasta Lujano llegaba hasta Lujano Lujano y Concha Lujano llegó a Lujano anteriormente llegó a San Miguel de Padrón a la calle y a San Miguel de Padrón oye esto que tú estás diciendo y lo que hizo Ramón esto por supuesto que nos provoca a que dentro de poco entonces hagamos como lo hicimos allá en el programa de radio hagamos el programa de las guaguas de La Habana que va a ser un palo así que ya pacto de sangre ok vamos a hacerlo gracias a tu recomendación ok y las banderolas y tú vamos a hacer oye gracias que quiero quiero apurar estoy cortando llamadas señores gracias un abrazo porque es una catarata de llamadas y no quiero que es la razón por la cual estoy siendo descortés con quien está llamando cuéntame esta llamada que tal baja tu fuente baja tu fuente baja tu fuente si que tal adelante oye soy yo renaldo un abrazo que bueno que estás otra vez de vuelta al reír de las 8 de la noche cuéntame mira me hacen un tema fantástico ajá de verdad que sí mi padre que eran socios de la cobalonga ok entonces a mí me encantaba ir a la cobalonga porque la cafetería era fantástica no recuerdo es que yo estuve en la cobalonga muy poco así que tenía que haber tenido una cafetería espectacular claro no no la cobalonga era espectacular y mi abuelo que era canario era socio de la quinta canaria ok entonces me han traído muchos recuerdos de verdad que sí claro que bien que bien que bien entonces oye me encanta muchas veces no puedo participar porque la hora me lo impide yo sé pero te veo que escribes ahí mil y siempre si no yo siempre que yo siempre que puedo tu ser yo estoy participando y seguimos ahí oye gracias tu programa siempre tiene que estar ahí seguro que sí bueno en eso estamos en eso estamos y si quiero agradecer señores va por 7000 y tantos subscribers lo cual es un número ahora que nos nos enorgullece pero dentro de un poco diríamos te acuerdas aquel día cuando dijimos que teníamos 7000 que número tan chiquitito eso va a pasar y lo que hace falta que todo esto cambie toda esta pandemia que termine y nos podemos reunirnos en uno todos que buen punto ese reunirnos como seamos antes a ver si vamos si se puede un crucero aunque un crucero seguro que Dios quiera un crucero más pretencioso pero si no nos reunimos en un parque en un parque Dios quiere que sea así bueno preme un abrazo un abrazo Reinaldo y gracias por tu conciencia de la brevedad de la llamada porque hay tantas llamadas cero una detrás de la otra y quiero pasear los comentarios cuéntame la próxima llamada que tal aló es Pepe si que tal bienvenido que tal oye es Pedro el camionero Pedro Medina oye me felicitaste papo por tu programa maravilloso gracias te has metido en candela te has metido en candela porque las líneas están llenas no no es oye dime dime es difícil conectarte contigo bro estás manejando estás manejando ahora si estoy aquí saliendo de la Florida estoy un rezario aquí cogiendo el break que le dicen bueno concéntrate quería quería hacerte un apunte mira algún señor que dijo de que en los campos que era muy difícil mira mi padre se graduó en el año 53 en la universidad de La Habana estudió medicina y mi padre trabajó fue ayudante primero de cirugía corazón y pulmón después pasó a Tomecoyante claro Tomecoyante era para las cosas pulmonares tuberculosas yo estuve ahí también después de ahí se fue a Santa Cruz del sur que fue donde yo nací tú eres de Santa Cruz del sur donde fue el famoso ras de mar en el 32 el famoso pero bueno me crié en un pueblecito que se llama Macareño que era un central y en ese central mi padre estaba en el hospital al frente del hospital y yo recuerdo que a mi padre le iban mi padre tenía el consultorio en la casa y recuerdo que iban a la 1 y a las 2 de la mañana campesinos que su mujer estaba dando a luz porque mi padre hacía de todo claro ese médico era así claro ajá y era muy querido por la gente actualmente yo me comunico porque yo no me acuerdo ya ni del pueblo salía ahí con 5 años y que cosa el médico ese de por ahí y entonces le llevaban dos pollos le llevaban un pavo y le llevaban hasta un caballo hasta un caballo le regalaron para que fuera así era así era y Pepe y Pepe entonces mi padre porque esta es otra cosa que se empata ahora con un programa que tú hiciste con los prácticos a mi padre en el año 66 o 67 como mi padre nos quedamos en Cuba pues mi padre lo llamaron a la marina mercante a formar los enfermeros de de manvisa de manvisa claro porque estaba oyendo ese programa y no pude entrar para aportar y el señor que habló contigo que es práctico pues oye que coincidencia que él y yo estamos en esa misma situación que el padre también era enfermero en años 65 ese es mi querido amigo Nelson Bellido de Luna correctamente y digo mira para esto bueno mi padre después se hizo segundo oficial a bordo en la marina pero y se quedó ahí estuvo 25 años hasta que murió se retiró y murió pero si había si había en los campos si había posibilidades de 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 sistema de salud y te voy a decir otra cosa también que hablando de de las clínicas oye esa que está ahí en Aguadulce esa a mí me encantaba es que es cosa más linda yo veía aquello pero pensía que no sé como si era Roma algo así extraño no era unas clínicas espectaculares la verdad tú sabes y fíjate serán espectaculares que todavía están ahí están ahí todavía están en maltrichitas están ahí mi hermano se tuvo que operar una pila de veces en la covadonga porque mi hermano perdió la vista de un ojo y hay muchas cirugías que le hicieron ahí en la covadonga la covadonga tenía lo sé yo tuve amigos que en circunstancias menores o no sé qué la covadonga tenía un magnífico departamento oftalmológico y atendía eso ahí si lo hacía la covadonga lo hacía había un médico muy famoso que fue que fue a mi hermano que no recuerdo no recuerdo cómo estaba ese hombre y si había bueno imagínate se iba de Camagüey allá y siempre siempre había un médico de eso que era el médico eminente ese que era tremendo fulanito era especialista así era era un famoso oye Pepe me encantó tu programa y déjame dar la oportunidad a otro para que hable contigo oye gracias oye cuídate yo que tengo como digo alma de caminero te imagino a ver si pones uno de de la fotografía soy fanático de la fotografía ah bueno eres canonero yo soy canonero y son dinero tengo Sony canon si yo te vi yo estuve chequeando los programas tuyos oye gracias oye y a ver si volvemos a los programas aquellos como el de los Adata la Catalina otros programas bonitos la tibia si es lo que yo quiero claro y de nostalgia mucho más pero que es que el asunto del Cuba esto también merita la pena no y esta es la larga fíjate lo que pasa es que estoy conectando la situación de Cuba con las nostalgias y con las historias este es un programa que realmente es de historia de nostalgia lo que partimos de la crisis que por cierto hay que cruzar los dedos y rezar y poner velitas por la gente en Cuba pobrecita que están desesperadas yo lo sé oye un abrazo te imagino ahí con la luz de la pizarra que te da así el resplandor y tú manejando tú viajas conmigo lo único malo lo único que no coincidimos es que tú le dices maledicto yo le digo mal parido es que maledicto es lo contrario de benedicto yo esta semana iba a ser y mi esposa me dijo no mi esposa me dijo no 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 esta semana como en estos días fue que en Cuba lo celebraron el 95 cumpleaños yo iba a hacer un programa de un artículo que yo tengo en mi página que es una carta abierta en la cual incluyo todos los nombretes y entonces yo iba a hacer ese programa yo nací en ese sentido me robó la infancia me robó le robó la inocencia a los niños le robó la vida a mucha gente y le robó las ilusiones y nos robó muchas cosas a los virus todo que recuerdo bonito no ninguno ninguno pero acuérdate que yo tengo por eso que iba a hacer el programa porque ahora yo tengo esa frase que dice que tenemos por lo menos el consuelo de cuando en cuando reírnos del hombre que nos hizo llorar así que por ahí va de su entupidez ok gracias un abrazo un abrazo que dure mucho este programa gracias ahora si depende de señor hay más llamadas ahí bueno ahora no hay llamadas a ver vamos a ver si ahora a ver si podemos barrer los comentarios si la productora está por ahí la querida productora usted está ahí si o no bueno no sé si estará o no estará pero entonces vamos entonces nosotros aquí ay dios cuantos comentarios imagínate tú aquí que hacemos aquí ahora el raider dime tú mi gente yo tengo un niño de 5 años me pregunto hace unos días papá dice los enemigos que vienen que vamos a hacer desde ahora como yo organizo aquí ahora y raider otra vez dice aquí yo no tuve que darle una terapia porque es que los niños no tienen enemigos ellos son niños aquí está mindful que dice podemos reunirnos en que west a 90 millas de cuba qué buena idea la de mindful aquí y mindful otra vez viene aquí y dice raider mi esposa se decidió salir de cuba cuando le dio por revisar los libros de texto de mis hijos que tenían 5 y 7 años de aquella época parece que aquí se ha producido una conversación entre ustedes que ustedes conversan entre ustedes ahí y parece que están dando el seguimiento a eso georgina dice la clínica que estaba en la calle párraga en la víbora se llamaba centro médico nacional fue la última clínica que se construyó antes mira qué detalle interesante no lo sabía antes de la llegada al desastre gracias por tus programas qué bien otra estoy tratando de priorizar los comentarios en concordancia con el tema de hoy al CIDES como siempre Cervantes un abrazo para ti recuerdo mi infancia dice aquí en mi infancia dice recuerdo mi infancia a los médicos que me atendieron en Florida Camagüe el doctor Fernández y la doctora Carrier Negra graduada antes de Maledicto lo cual es una buena nota para que sepan exactamente que eso que dicen que si había Cuba tenía como expliqué al principio una tremenda tradición médica y por eso que era importante aquí dice José Bernardo Alfonso una quinta es ah mira mira que buena explicación esta por eso es que claro quinta es un número que vamos aquí esta llamada vamos a tomar estás ahí hello caray caray se cayó esa llamada pero la explicación que dice José Bernardo Alfonso Pérez Alfonso dice ahí una quinta es los arrendadores le daban una quinta parte de su cociencia al propietario y luego más adelante el quintero es una magnífica explicación de de lo que es las quintas aquí dice aquí Pepe ver la casa la casa de cuna que bien dice también otra vez José Bernardo la casa cuna que era muy importante también vamos a ver aquí ahora que otro comentario hay por acá bueno esto es un Jane Wyatt que está poniendo con los pulgares encima caro y pistacho dice mindful kayak igual que las casas quintas vienen de la definición que puso aquí José Bernardo está comentando Afonso Pérez que bien vamos a ver aquí que otro comentario tenemos por acá a ver ahí tenemos otra llamada en lo que voy revisando que tal adelante como estás si buenas noches que tal que tal bienvenido oye como andas te habla el camionero de Atlanta ah que bien mis queridos camioneros cuanto me comprase acompañarles cuéntame si Pepe bueno yo soy rariamente joven pero yo me acuerdo que mi mamá me contaba que mis hermanos que me llevan a mi 15 años nacieron en en la clínica bautista la iglesia bautista en Cuba tenía su clínica que que están envejados que yo creo que ahora es un hospital de esto de ginecología ok ellos y mi mamá me cuenta que sí porque ellos son bueno mi familia es de Colón y ellos iban hasta La Habana hasta la clínica bautista como eran miembro de la iglesia y ellos pagaban y ahí lo atendían ahí en la en la clínica bautista que estaban envejados que bien que bien mis hijos nacieron pues yo estoy aquí hace 15 años en la dependiente oh mira sorry no 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 en Ije Galicia en Ije Galicia en Ije Galicia en Luya no ok y el doctor que lo atendía era un doctor famoso ejercía ahí como doctor desde antes del 59 ya era doctor de ahí de Ije Galicia viejito ya claro y ya estaba muy 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 mayor era casi era ultrasonido pero un doctor bien famoso en esa zona ahí de de Lullanó que era el doctor Batista eso era mucha gente que se atendieron ahí se atendieron con ese doctor y también que mi esposa es de Santo Suárez ahí había un doctor que ejercía privado de toda la vida en su casa no sé cómo era pero ese doctor ahí en Santo Suárez que era el doctor Carlos era atendía ahí tenía la consulta en su casa de toda la vida y atendía a mi esposa siendo niña si eso la práctica privada la medicina duró todavía durante los 60 y los 70 hasta que se fueron muriendo y duró hasta más si nosotros nacimos en el 75 y mi esposa siendo niña se atendía ahí eso sería en la década de los 80 de los 80 todavía si por ejemplo había un dentista que se llamaba muy bueno viejito que se llamaba Méndez de Armas que estaba en el cerro una casona que metía miedo y yo iba allí y era privado todavía en los años 80 tienes toda la razón tienes toda la razón así es como era y Pepe yo soy del cerro yo me estuve que yo me crié ahí yo me atendía en la católica y yo hoy por hoy todavía yo no sé cuál es el nombre de ese hospital yo mis hijos en la católica se llama hospital pediátrico docente del cerro y fulanito de tal vaya yo realmente nunca sé nunca supe cuál es el nombre verdadero siempre lo conocí como la católica que yo estaba más ahí que en mi casa porque empezaba todo lleno de bosques y todo lleno de heridas y la católica yo no sé cuál es el nombre yo lo conozco como la católica yo también yo también lo conozco de esa manera oye gracias cuídate por ahí ok manejando oye Pepe algo rápido disculpa que me saque un poquito del tema usted sabe que los otros días yo estaba viendo el programa repetido de la historia de la Habana Houston entonces yo vivo aquí en Atlanta y yo fui a comer al Traderby que está en el Houston de Atlanta ok yo no sé yo no sé si eso tiene que ver que eso no está en el Houston pero yo sé si es coincidencia pero está en el Houston de Atlanta y la decoración es igual que como igual igual eso no eso no es una cadena eso no es una cadena eso lo comentan claro pero no sé si es coincidencia pero está en el mismo Houston si 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 no no es coincidencia es que era de esa manera era de esa manera era una relación comercial entre ambos es como era ya así como era ok así que oye gracias un abrazo que bien señores que bien que bien las llamadas tenemos acá otro comentario que dice Alfredo García según tengo entendido las quintas estaban entre los hospitales y las clínicas porque tenía algunos pabellones y la ruta 9 antes de llegar a Lullanó llegaba a Calzada de San Miguelio y el Trán mira tú que bien dice Manful Maledicto y compañía están tratando de borrar toda la historia gracias a Patriotas como Pepe el tiro le salió por la culata es que esto es lo que hay que hacer Ramona Dalila Carambas de España dice la canción que la Virgen de Cubadonga es pequeñita y galana y si bajará del cielo y que bien que está diciendo ahí Ramona que la queremos saludar los amigos españoles Ramona otra vez dice pintor que la pinta que bien señores estos comentarios dice aquí saludos dice José Bernardo a la gente del año 2050 este programa va a pasar en el 2050 yo voy a tener estoy a unos añitos de 100 ojalá Ramona rectifica dice que la pintara que bien aquí dice aquí el gran doctor Blanco Rabasa fue un extraordinario pediatra y gastroenterólogo debe ser dice Noel Conde trabajó muchos años en el borrace borrar el infantil que es hospital que era Ardeco que es una pena que eso era una joya Ardeco lo demolieron hace poquitito ahora hará tres años cuatro o cinco por ahí dicen que estaba muy malito esto de la ruta nueve señores ha provocado Alfredo la ruta nueve después llegaba hasta el mercado único cuatro caminos cierto voy a tener que hacer ese programa de las guapas va a ser un palo así que vamos a hacerlo Mindful está dándole seguimiento a lo que he estado diciendo que habría de ser también otro programa lo de la como los sacerdotes tuvieron que salir corriendo en este barco que se llamaba el Covadonga se fue en el año 60 por ahí 61 el sacerdote que me bautizó en el año 55 padre Méndez tuvo que asilarse la embajada argentina porque maledicto quería fusilarlo así fue el delito dice el padre Méndez fue pedirle maledicto que terminara los fusilamientos y pides eso y ya tú sabes ya está comentando aquí ahora Raidel Echevarría Armanda oye yo tengo 38 años y me encantaba la historia de Cuba Universal hasta que tengo un teléfono en internet me entero que la historia de Cuba que nos enseñan a la escuela es una mentira así es que pena viejo tengo una llamada aquí pero no sé qué hacer con ella dónde está ahora no entonces aquí está Alexei una donación caramba otra vez te agradezco tanto señores Alexei Fernández Pepe yo quiero que yo creo que le dicen quinta por la forma de extensión de construcción semejante a una finca ya han dado horas de explicaciones la tuya también es válida gracias Alexei un abrazo viejo qué bien señores se merece el sonido y nos tenemos que juntar otra vez en la próxima llamada qué tal adelante buenas noches Pepe Olmo cómo estás oye no quería llamar hay mucha gente llamando y no quería yo no yo no tengo muchas cosas que agregar a este tema lo único que mi abuelo era miembro de la Covadonga era socio de la Covadonga pero sí me embullé a llamar porque quiero darle las gracias a todas esas personas que te están escuchando desde Cuba y que están y que están participando en el programa como ese muchacho Raider que llamó tú sabes lo difícil que es conectarse desde Cuba y lo que cuesta ver tu programa desde Cuba creo que creo que esas personas que están haciendo el esfuerzo merecen todo el respeto de nosotros y viste como lo escribe lo escribe el hermano de verdad sí creo como mi amigo Vidal que te ve cada vez que tiene un chance te ve y hay varios más que están mirando y ya me he enterado que te siguen viendo Pepe dijiste una cosa que cuando saliste no me acuerdo si fue de Mayarillo de Nicaro no me acuerdo ni caro ni caro dieron la noticia del primer muerto de Sida en Cuba que no era verdad Carlos Juguilla sí yo soy íntimo amigo del hermano qué pena y el día que quieras hacer la historia yo te puedo poner en contacto con él porque tú no sabes lo que pasó de esa familia para poder y su mamá y su mamá tú no te imaginas lo que pasó bueno si te sabes la historia entonces sabes lo que pasó de esa familia para darle cristiana sepultura a ese 27 si no me falta si no me falta la memoria sábado 27 de abril del año 1986 exacto y hasta se robaron hasta se robaron el cadáver del panteón donde ellos lo tenían para seguir investigándolo y no fue el primero eso fue un cuento lo manipularon lo manipularon fue una manipulación atroz exacto lo manipularon porque ya lo podemos decir ya esto no es ningún porque era gay porque era porque era artista porque había estado en Estados Unidos todas esas cosas las utilizaron hay que ser miserable miserable cuando además lo primero si te sientas a hablar con Lázaro te pasa como a mí que cuando hablamos y tocamos ese tema se me salen las lágrimas claro chico claro que criminales son oye gracias Olmo y que dale Pepe sigue que esto estás haciendo historia otra vez no gracias a ti en diferente canal y tus llamadas siguen también siendo importantes aunque como acabas de decir que el tema que no lo querías conectar pero si mira Ramona que bien mis amigos los ojerocitos de España por la diferencia de ahora señora Ramona dice Pepe yo vivo en Cangas Doniz a 11 minutos de la gruta donde es la gruta de la Virgen de la Covadonga está interrumpido el comentario porque seguramente se montaron varios ahí pero ahí está ahí está la gruta yo no he estado ahí tendría que estar dice Gisela Rangel Tacorra es el patio interior el patio las católicas bellísimo de niño lo disfrutaba tanto en la imagen tanto una imagen de la Virgen María en el jardín al centro que bien señores Mindful dice mire ahí está Olmo diciendo que Mindful si por un LP de los Beatles te lo quitaban y te querían meter el precio por Animal Farm están refiriendo a la novela Animal Farm Rebelión en la Granja que es un programa que voy a hacer porque esta es una novela que mi papá la tenía es un detalle interesante la tenía en la casa que la había comprado la edición del año 62 que se publicó en el 62 mi papá se dio cuenta todos los libros anticomunistas mi papá los sacó de la casa La Gran Estafa de 12 Rabines La Nueva Clase esos libros todos los sacó por precaución tenía razón pero que pasa en el año 71 por ahí y ese cuento yo tengo que hacerlo cuando haga programa mi papá con una amistad que tenía lo quiso releer y se lo prestaron ahí es que yo estaba en séptimo grado 70 fue eso y yo me quedé fascinado con el libro tanto que me quedé enamorado de él mi papá devolvió el libro a su amigo y en las vacaciones del 74 estando en Matanzas de vacaciones que es lo que era la rutina de la familia Fuerte fuimos a casa de Juana Rosa que era la madrina de mi papá ella me quería muchísimo a mí también la madrina de mi papá mucho mayor y yo cuando llego a una casa acostumbre que no puedo evitar toda esta altura de niño toda la vida cuando hubo un librero voy para ahí y cuando llego veo el libro entonces le digo Juana Rosa Juana Rosa usted me presta el libro ya me lo prestó bueno en el verano del 74 mi mamá y este servidor nos sentamos en la máquina Remington de mi abuela copiamos el libro y como mi mamá tenía eso fue un año hasta que entrara en San Alejandro pero ella yo tenía habilidades manuales y mi mamá también de las cuales la heredé yo de ella hicimos el libro copiado ella y yo hicimos los dibujos todos reproducidos y cuando mi papá vio que ella un montón de cólera porque dice que y después la historia continuará te la voy a hacer porque yo esto es peor que tener lo original ustedes cubrieron el libro pero eso lo hicimos señores esa historia tengo que contar nada el gusano natural y a mucha honra ok Raidel dice yo vivo en Santiago de Cuba reparto nueva vista alegre y te digo que aquí en Santiago de Cuba quedan solo dos bibliotecas que viven señores Raidel está justamente desde desde Santiago agradezco tanto por lo que acaba de decir Olmo lo difícil que es Ramona dice y señores voy a tener que parar porque la cámara ahorita se tira en el piso ¿saben? es que se calienta Pepe yo vivo en Cangas lo estaba comentando aquí Ramona aquí está ahora otra vez yo quisiera saber en algún momento por qué fue que Máximo Gómez atropelló al partido de color por favor amigo esa historia no la conozco la investigaré así que por ahí va trataremos de averiguar todo tipo de propuestas que ustedes hacen acá y lo que yo no sé no lo sé Daniela Sevilla Mindful Gracias leí todo lo que escribiste voy a buscar la medida pasa que no sabía la historia de Cuba antes por eso señores este programa es importante para que se vayan enterando como acaba de decir alguien ahí Reinaldo Isola Pepe mi familia era asociada a la clínica Covadonga él llamó me encantaba siempre ir allí pues siempre mis padres después de la cita médica pasaban por la cafetería que es lo que estaba comentando él que otro señores esto está lleno lleno de comentarios aquí deja ver que otro aquí Guarapo Frío Pepe cuando mencionaste el nombre de Covadonga hablaste de varias instituciones hasta un vapor se te olvidó el central Covadonga que bien al que le puso Australia que buen apunte mira tenía algo ahí era eso lo que faltaba que buen apunte señores agradezco tanto a ustedes y comenta aquí Maestro la Bahía de Nipe eran las más lindas de Cuba y se mantenía limpia en la época de los malos cuando los rusos se hicieron cargo de la planta Nicaro acabaron con es cierto eso es cierto con la ecología del lugar a ver acá a ver que otro comentario tenemos por aquí que otro comentario tenemos mirando por acá dice aquí Alcides mi padre pagaban la membresía de la colonia española eso fue en Camagüey en el 64 evidentemente evidentemente de acuerdo con estos comentarios que estamos aquí contando coordenadas evidentemente la intervención o sea la estatización de la práctica privada médica parece que demoró afortunadamente un tiempito en hacerse bueno de hecho los médicos siguieron ejerciendo pero también lo fueron acorralando y por eso fue como hicieron con los campesinos eran muy hábiles o te o te cerraban todo o te iban estrangulando poco a poco dice aquí la pepina creo acordarme el anuncio veterinario 41 y 60 creo que tenía un perrillo pintado eso es mi barriada ahí también los policlínicos en avenida maya rodríguez cerca de mona cuando yo estaba la clínica de santa isabel que creo no eso no lo tenía las notas aquí la clínica de santa isabel había montones de clínicas señores dice aquí mindful dice frente a la clínica de paula me estoy acorrando poco a poco y dice entonces caro y pistachos ese policlínicos de magia como profe de andrade estaba ya malito en los años 2000 estas son actualizaciones que ellos están más al tanto que cosas nos hace falta saber de cosas que para mí ya comienzan a ser remotas y ellos me actualizan de eso en ciego dávila comenta álvarez coins en el 50 costaba 1.50 mensuales en el centro español o algo así me comentó mi padre mi abuela yo recuerdo eso dependía de la economía de cada quien mi abuela creo que comentaba que la clínica que ella pagaba era un peso un peso al mes un peso al mes por supuesto que vendrán los detractores pero un peso era un peso es verdad pero se podía pagar ok lo malo es este panorama desolador que ellos tratan de decir que es una absoluta mentira y que pasa sin referencias y sin nada un año tras otro tras otro tras otro ha terminado de esta manera en que la gente se cree y son gente que no tienen referencia ninguna por eso este programa hay que hacerlo muy buenas noches y además yo no tengo ningún interés aquí en idealizar ni en inventar ni inflar ni nada simplemente las cosas como son y las estadísticas están cuáles y por ahí va tenemos una llamada que tal adelante esta llamada que tal que tal que tal que tal si pepe buenas noches te habla jorge rodríguez jorge bienvenido yo he estado con un mundo de comentarios en estos días con el pseudónimo de mindful kayaker ah tu eres mindful si déjeme decirle pepe yo tengo 66 años ok y es primera vez en mi vida que yo llamo a una emisora de radio o un programa ok un algo equivalente no ok así que lo hago únicamente exclusivamente para felicitar oye que honor viejo que honor caray que bien es un placer y ahora me ha dañado la vida porque en este horario de los 8 a 10 de la noche cuando termino se me quitan las ganas de que le doble dime tú te coges un tú sabes mindful que cuando yo hice mi viaje otra vez cuando hice mi programa de radio lo saben Olmo que es un oyente la vieja y todo eso para mí era una tremenda satisfacción que en la radio comercial yo tenía comerciales y eso que yo pedí en mi programa que me lo cortaran en tercios incluso había un momento que era cada media hora y entonces yo iba contando la historia y cuando tenía los comerciales tenía que parar y me llamaban así como aquí tú ahora en vivo y oyentes que me decían Pepe llegué a la casa porque la gente te escucha manejando de vuelta a la casa llegué a la casa y me tienes parado en el carro frente a la puerta del garaje y no me bajo para acabarte de escuchar comentar la historia eso para mí era era un tremendo honor que me dijeran eso que bien felicidades gracias el pseudónico que yo uso no tiene nada que ver con con esto es por otra canal de youtube donde yo participo ok ok te respeto ok gracias un abrazo que bien caray y además como se están animando a llamar eso me parece también dice aquí Samuel dice yo fui mucho en 124 casa en 51 en su casa sigue para adelante Pepe claro que sí la próxima llamada señores que tal Samuel dice sí sí baja baja tu fuente baja tu fuente por favor baja tu fuente qué tal qué tal cuéntame vamos dale sí qué tal cómo estás a ver soy Alfredo Alfredo cómo estás bien ya voy a hablar contigo ahorita el central covador que se llama Antonio Sánchez al único central que no le cambiaron el nombre estoy en Australia que tal son dos en el entrada para hacer zapatas a muy grande ahora por la nueva autopista para la entrada así que se le evocó el nombre tú lo que estás diciendo que son dos el Australia en Australia y el Covadonga era otro no Covadonga Covadonga y Australia Australia al único que no le cambiaron el nombre fue Australia sí porque ellos le dio por ponerle por cierto le ponían nombres de países pero de alguna conexión la Australia no sé por qué porque se lo ponen tempranito en una época que el famoso corto australiano que era que Marcañaberales no lo habían introducido en Cuba eso lo introducen al final de los 60 o acaso en los 70 pero por alguna razón le dejaron en Australia así que oye qué buen apunte qué bueno tú ves Covadonga se llama Antonio Sánchez ok le pusieron así oye gracias por tu apunte qué bien señores qué maravilla poder contar con ustedes señores tengo que como siempre llegamos a dos horas 15 minutos aproximadamente por ahí ya son un récord dice aquí Georgina dice la clínica que estaba en la calle Párraga en la víbora se llamaba Centro Médico Nacional fue la última clínica que se construyó antes de la llegada del desastre gracias por sus programas gracias a ustedes señores y así está proponiendo con un crucero pequeñito que es más económico de fin de semana a la Bahama claro eso sería para los que estamos aquí en el área de Miami en el área tengo oyentes que son de Alaska y todo eso imagínense qué vamos a hacer que podrían volar hasta acá ahora que está otra vez la actividad de los cruceros que está recuperándose otra vez porque no lo hicimos ya sabes llegamos a hacer creo que hicimos si no me falta la memoria creo que fueron creo que hicimos tres cruceros de oyentes de la vieja guardia a uno de los cuales fue Olmo y fue Silvia eso para que ustedes todos estos amigos que ustedes todos son mis amigos ya eran oyentes señores y como yo hago el programa de esta manera a mí esto me da mucho placer que terminemos todos siendo amigos que es lo que somos así que gracias señores como siempre por la sintonía recuerden suscribirse al canal una vez en cuanto lo hagan por favor presionen la campana para que les avise cuando estemos en vivo hay quien me dice que le funciona hay quien me dice que no eso suena comiquísimo que estamos vivos y no me suena la campana bebe al médico nada señores aprieten la campana para que sepan cuando estamos en vivo gracias por los super chats que a lo mejor hubo más ahí no los pude barrer Bárbara Atravieso que siempre es una aquí está hola Pepe buenas noches José González mi familia estaba afiliada al Centro Gallego de la Benéfica y Bárbara dice buenas noches Pepe buen programa como siempre mi mamá contaba de las clínicas en Cuba que eran muy buenas y se pagaba poco que bien señores así que gracias como siempre recuerden darle like al programa suscribirse a la cuenta como ya dije darle share y correr la voz que el programa está aquí para que sigamos creciendo y sigamos juntos a esta hora para mí es un placer hacerlo con ustedes y ustedes se encuentran que me voy calentando con ustedes nosotros que están 3 horas 3 horas lo estamos pero hay que poner un alto como todo pasa en la oída y porque además la cámara se puede no sé creo que se calienta no sé qué así que señores muchísimas gracias muchísimas gracias y bye bye gracias 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 Gracias.